Alicia a través del espejo de Lewis Carroll La casa del espejo Desde luego hay una cosa de la que estamos bien seguros y es que el gatito blanco no tuvo absolutamente nada que ver con todo este enredo. Fue enteramente culpa del gatito negro. En efecto, durante el último cuarto de hora la vieja gata había sometido al menino blanco a una operación de aseo bien rigurosa y hay que reconocer que la estuvo aguantando bastante bien. Así que está bien claro que no pudo este ocasionar el percance. La manera en que Dina les lavaba la cara a sus meninos sucedía de la siguiente manera. Primero sujetaba firmemente a la víctima con su pata y luego le pasaba la otra por toda la cara solo que a contrapelo, empezando por la nariz y en este preciso momento, como antes decía, estaba dedicada a fondo al gatito blanco que se dejaba hacer casi sin moverse y aún intentando ronronear sin duda porque pensaba que todo aquello se lo estarían haciendo por su bien. Pero el gatito negro ya lo habían despachado Dina antes aquella tarde y así fue como ocurrió que mientras Alicia estaba corrucada en el rincón de una gran butacona hablando consigo misma entre dormida y despierta aquel minino lindo se había estado desquitando de los sinsabores sufridos con las delicias de una gran partida de pelota a costa del ovillo de lana que Alicia había dejado intentando devanar y que ahora había rodado tanto de un lado para otro que se había deshecho todo y corría revuelto en nudos y marañas por toda la alfombra de la chimenea con el gatito en medio dando carreras tras su propio rabo ¡Ay! ¡pero qué malísima que es esta criatura! exclamó Alicia agarrando al gatito y dándole un besito para que comprendiera que había caído en desgracia lo que pasa es que Dina debiera de enseñarles mejores modales ¡Sí señora! debieras haberlos educado mejor Dina y además creo que lo sabes añadió dirigiendo una mirada llena de reproches a la vieja gata y hablándole tan severamente como podía y entonces se encaramó en su butaca llevando consigo al gatito y el cabo del hilo de lana para empezar a devanar el ovillo de nuevo pero no avanzaba demasiado deprisa ya que no hacía más que hablar a veces con el menino y otras consigo misma el gatito se acomodó muy cometido sobre su regazo pretendiendo seguir con atención el progreso del devanado extendiendo de vez en cuando una patita para tocar muy delicadamente el ovillo como si quisiera echarle una mano a Alicia en su trabajo ¿Sabes qué día será mañana? empezó a decirle Alicia lo sabrías si te hubieras asomado a la ventana conmigo solo que como Dina te estaba lavando no pudiste hacerlo estuve viendo como los chicos reunían leña para la fogata y no sabes la de leña que hace falta mi nino pero hacía tanto frío y nevaba de tal manera que tuvieron que dejarlo no te preocupes gatito que ya veremos la hoguera mañana al llegar a este punto a Alicia se le ocurrió darle dos o tres vueltas de lana alrededor del cuello al menino para ver cómo le quedaba y esto produjo tal enredo que el ovillo se le cayó de las manos y rodó por el suelo dejando tras de sí metros y metros desenrollados ¿Sabes que estoy muy enojada contigo gatito? continuó Alicia cuando pudo acomodarse de nuevo en la butacona cuando vi todas las picardías que habías estado haciendo estuve a punto de abrir la ventana y ponerte fuera de patitas en la nieve y bien merecido que te lo tenías desde luego amoroso picarón a ver ¿qué vas a decir ahora para que no te dé? no me interrumpas le atajo enseguida a Alicia amenazándole con el dedo voy a numerarte todas tus faltas primera chillaste dos veces mientras Dina te estaba lavando la cara esta mañana no pretenderás negarlo sofresco qué bien que te oí ¿qué es eso que estás diciendo? haciendo como que oía lo que el gato le decía que si te metió la pata en un ojo bueno pues eso también fue por tu culpa por no cerrar bien el ojo si no te hubieses empeñado en tenerlo abierto no te habría pasado nada ¡ea! y basta de excusas escúchame también segunda falta cuando le puse a copito de nieve su platito de leche fuiste y la agraste por la cola para que no pudiera bebérsela ¿cómo? ¿que tenías mucha sed? bueno ¿y acaso échalo? y ahora va la tercera desenrollaste todo un ovillo de lana cuando no estaba mirando van ya tres faltas y todavía no te han castigado por ninguna bien sabes que te estoy reservando todos los castigos para el miércoles de la próxima semana ¿y qué pasaría si se me acumularan todos mis castigos? continuo diciendo hablando más consigo misma que con el menino ¿que no me harían a fin de año? no tendrían más remedio que mandarme a la cárcel supongo el día que me tocaran todos juntos digo yo o si no veamos supongamos que me hubieran castigado cada vez a quedarme sin cenar entonces cuando llegara el terrible día en que me tocara cumplir todos los castigos ¿me tendría que quedar sin cenar 50 días sin 50 comidas? bueno no creo que eso me importe tantísimo lo prefiero a tener que comérmelas todas de una vez ¿oyes la nieve golpeando sobre los cristales de la ventana gatito? qué sonido más agradable y más suave es como si estuvieran dándole besos al cristal por fuera me pregunto si será por amor por lo que la nieve besa tan delicadamente a los árboles y a los campos cubriendo los luegos por decirlo así con su manto blanco y quizá les diga también dormida ahora queridos hasta que vuelva de nuevo el verano ¿no? y cuando se despiertan al llegar el verano gatito se visten todos de verde y danzan ligeros ¿no? siempre el vaivén del viento ay qué cosas más bonitas estoy diciendo exclamó Alicia dejando caer el ovillo para batir palmas y cómo me gustaría que fuese así de verdad estoy segura de que los bosques tienen aspecto sonoliento en el otoño cuando las hojas se les ponen doradas gatito ¿sabes jugar al ajedrez? vamos no sonrías querido que te lo estoy preguntando en serio porque cuando estábamos jugando hace un ratito nos estabas mirando como si de verdad comprendieras el juego y cuando yo dije jaque te pusiste a ronronear bueno después de todo aquel jaque me salió bien bonito y hasta creo que habría ganado si no hubiera sido por ese perverso alfil que descendió cimbreándose por entre mis piezas mi nino querido juguemos a que tú eres y al llegar a este punto me gustaría contaros aunque solo fuera la mitad de todas las cosas que a Alicia se le ocurrían cuando empezaba con esa frase favorita de juguemos a ser tanto que ayer estuvo discutiendo durante largo rato con su hermana solo porque Alicia había empezado diciendo juguemos a que somos reyes y reinas y su hermana a quien le gusta ser siempre muy precisa le había replicado que cómo iban a hacerlo si entre ambas solo podían jugar a ser dos hasta que finalmente Alicia tuvo que sacar la cuestión diciendo bueno pues tú puedes ser una de las reinas y yo seré todas las demás y otra vez le pegó un susto tremendo a su vieja nodriza cuando le gritó súbitamente al oído allá juguemos a que yo soy una higiene hambrienta y tú un jugoso hueso pero todo esto nos está distrayendo del discurso de Alicia con su gatito juguemos a que tú eres la reina roja mi nino ¿sabes? creo que si te sentaras y cruzaras los brazos te parecerías mucho a ella venga vamos a intentarlo así me gusta y Alicia cogió a la reina roja de encima de la mesa y la colocó delante del gatito para que viera bien el modelo que había que imitar sin embargo la cosa no resultó bien principalmente porque como dijo Alicia el gatito no quería cruzarse de brazos en la forma apropiada de manera que para castigarlo lo levantó para que se viera en el espejo y se espantara de la cara tan fea que estaba poniendo y si no empiezas a portarte bien desde ahora mismo añadió te pasaré a través del cristal y te pondré en la casa del espejo como te gustaría eso ¿verdad? ahora que si me prestas atención en lugar de hablar tanto a Tito te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo primero ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón solo que con todas las cosas dispuestas a la inversa todas menos la parte que está justo del otro lado de la chimenea ay como me gustaría ver ese rincón tengo tantas ganas de saber si también ahí encienden el fuego en el invierno en realidad nosotros desde aquí nunca podremos saberlo salvo cuando nuestro fuego empieza a humear porque entonces también sale humo del otro lado en ese cuarto pero eso puede ser solo un engaño para hacernos creer que también ellos tienen un fuego encendido ahí bueno en todo caso sus libros se parecen a los nuestros pero tienen las palabras escritas al revés y lo sé porque una vez me levanté y levanté uno de los nuestros al espejo y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos ¿entiendes gatito? ¿te gustaría vivir en la casa del espejo gatito? me pregunto si te daría leche allí pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber pero hay gatito ahí está el corredor apenas si puede verse un poquitito del corredor de la casa del espejo si se deja la puerta de nuestro salón abierta de par en par y por lo que se alcanza a ver desde allí se parece mucho a nuestro puede que sea muy diferente más allá ¿verdad? ay gatito qué bonito sería si pudiéramos penetrar en la casa del espejo estoy segura que ha de tener la mar de cosas bellas jugamos a que existe alguna manera de atravesar el espejo juguemos a que el cristal se hace blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través de ella pero ¿cómo? si parece que se está empañando ahora mismo y convirtiéndose en niebla apuesto a que hora se me sería muy fácil a pasar mira mientras decía esto Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta ahí y en efecto el cristal del espejo se estaba disolviendo deshaciéndose entre las manos de Alicia como si fuera una bruma plateada y brillante un instante más y Alicia había pasado a través del cristal y saltaba con ligereza dentro del cuarto del espejo lo primero que hizo fue ver si había un fuego encendido en su chimenea y con gran satisfacción comprobó que efectivamente había allí uno ardiendo tan brillantemente como el que había dejado tras de sí de forma que estaré aquí tan calentita como el otro cuarto pensó Alicia más caliente aún en realidad porque aquí no habrá quien me regañe por acercarme demasiado al fuego y es que me encanta acercarme mucho ay qué gracioso va a ser cuando me vean a través del espejo y no puedan alcanzarme entonces empezó a mirar atentamente a su alrededor y se percató de que todo lo que podía verse desde el antiguo salón era bastante corriente y de poco interés pero que todo lo demás era sumamente distinto así por ejemplo los cuadros que estaban a uno y otro lado de la chimenea parecían estar llenos de vida y el mismo reloj que estaba sobre la repisa precisamente aquel al que en el espejo sólo se le puede ver la parte de atrás tenía en la esfera la cara de un viejecillo que la miraba sonriendo con picardía este salón no lo tienen tan arreglado como el otro pensó Alicia al ver que varias piezas de ajedrez yacían desperdigadas entre las cenizas del hogar pero al momento siguiente y con un ah de sorpresa Alicia se agachó y a cuatro patas se puso a contemplarlas las piezas del ajedrez se estaban paseando por ahí de dos en dos ahí están el rey rojo y la reina roja dijo Alicia muy bajito por miedo de asustarlos y allá están el rey blanco y la reina blanca sentados sobre el borde de una pala de la chimenea y por ahí van dos torres caminando del brazo no creo que me puedan oír continuó Alicia y estoy casi segura de que no me pueden ver siento como si en cierto modo me estuviera volviendo invisible en ese momento algo que estaba sobre la mesa detrás de Alicia empezó a dar unos agudos chillidos Alicia volvió la cabeza justo a tiempo para ver como uno de los peones blancos rodaba sobre la tapa e iniciaba una notable pataleta lo observó con gran curiosidad para ver que iba a suceder luego es la voz de mi niña gritó la reina blanca mientras se abalanzaba hacia donde estaba su criatura dándole al rey un empellón tan violento que lo lanzó rodando por entre las cenizas mi precioso lirio mi imperial menina y empezó a trepar como podía por el guardafuegos de la chimenea nacedades imperiales bufó el rey frotándose la nariz que se había herido al caer y desde luego tenía derecho a estar algo irritado con la reina pues estaba cubierto de cenizas de pies a cabeza Alicia estaba muy ansiosa por ser de alguna utilidad y como veía que a la pobre pequeña que llamaba al lirio estaba a punto de darle un ataque a fuerza de vociferar se apresuró a auxiliar a la reina cogiéndola con cariño de la mano y levantándola la situó sobre la mesa al lado de su ruidosa hijita la reina se quedó pasmada del susto la súbita trayectoria la había dejado sin aliento y durante uno o dos minutos no pudo hacer otra cosa que abrazar silenciosamente a su pequeño lirio tan pronto hubo recobrado el habla le gritó al rey que seguía aún sentado muy enfurruñado entre las cenizas cuidado con el volcán que volcán preguntó el rey mirando con ansiedad hacia el fuego de la chimenea como si pensara que aquel fuese el lugar más indicado para encontrar uno me cogió de la mano y me lanzó por los aires jadeó la reina que aún no había recobrado del todo el aliento de la aventura procura procura subir aquí arriba por el camino de costumbre ya sabes ten cuidado no dejes que una explosión te haga volar por los aires alicia alicia observó al rey blanco mientras este trepaba trabajosamente poco a poco de barra en barra por el guardafuegos hasta que por fin le dijo hombre a ese paso vas a tardar unas pocas horas en llegar encima de la mesa no sería mejor que con cariño te ayudase un poco pero el rey siguió adelante sin prestarle a la menor atención era evidente que no podía ni oírla ni verla así pues alicia lo cogió muy delicadamente incluso más que la reina y lo levantó por el aire llevándolo hacia la mesa mucho más despacio eso sí que lo había hecho con la reina para no sobresaltarlo pero antes de depositarlo en ella quiso aprovechar para limpiarlo un poquito pues estaba realmente cubierto de cenitas más tarde alicia diría que nunca en toda su vida había visto una cara como la que puso el rey entonces cuando se encontró suspendido en el aire por una mano invisible que además le estaba quitando el polvo estaba demasiado atónito para emitir algún sonido pero se le desorbitaban los ojos y se le iba poniendo cada vez más redondos mientras la boca se le abría más y más alicia empezó a temblarle la mano de la risa que le estaba entrando de verlo así y estuvo a punto de dejarlo caer al suelo ay por dios no pongas esa cara amigo exclamó olvidándose por completo de que el rey no podía oírla me estás haciendo reír de tal manera que apenas puedo sostenerte con la mano y no abras tanto la boca que se te va a llenar de cenizas vaya ya parece que está bastante limpito añadió mientras le alisaba los cabellos y lo depositaba al lado de la reina el rey se dejó caer inmediatamente de espaldas y se quedó tan quieto como pudo alicia se alarmó entonces un poco al ver las consecuencias de lo que había hecho y se puso a dar vueltas por el cuarto para ver si encontraba un poco de agua para rociársela lo único que pudo encontrar sin embargo fue una botella de tinta y cuando volvió con ella a donde estaba el rey se encontró con que ya se había recobrado y estaba hablando tranquilamente con la reina parecía que susurraban y alicia apenas pudo oír lo que decían el rey estaba allí diciéndole a la reina te aseguro querida que se melaron hasta las puntas de los bigotes a lo que la reina le replicó pero si no tienes ningún bigote no tienes pelo no me olvidaré jamás jamás continuó del horror de aquel momento espantoso ya verás como si lo olvidas cariño combinó la reina si no redactas pronto un memorándum del suceso alicia observó con mucho interés como el rey sacaba un enorme cuaderno de notas del bolsillo y empezaba a escribir en él se le ocurrió entonces una idea irresistible y cediendo a la tentación se hizo con el extremo del lápiz que se extendía bastante más allá por encima del hombro del rey y empezó a obligarle a escribir lo que ella quería el pobre rey poniendo cara de considerable desconcierto y contrariedad intentó luchar con el lápiz durante algún tiempo sin decir nada pero alicia era demasiado fuerte para él y al final jadeó querida me parece que no voy a tener más remedio que conseguir un lápiz menos grueso no acabo de arreglar con este que se pone a escribir toda clase de cosas que no responden a mi intención qué clase de cosas interrumpió la reina examinando por encima el cuaderno en el que alicia había anotado el caballo blanco se está deslizando por el hierro de la chimenea su equilibrio deja mucho que desear esto no responde en absoluto a tus sentimientos cariño un libro yacía sobre la mesa cerca de donde estaba alicia mientras ésta seguía observando de cerca al rey pues aún estaba un poco preocupada por él y tenía la tinta bien a mano para echarse la encima caso de que volviera a darle otro sopontio comenzó a ojearlo para ver si encontraba algún párrafo que pudiera leer pues en realidad parece estar escrito en un idioma que no conozco se dijo a sí misma y en efecto decía así durante algún tiempo estuvo intentando descifrar este pasaje hasta que al final se le ocurrió una idea luminosa claro como que es un libro del espejo por tanto si lo coloco delante del espejo las palabras se podrían poner al derecho y este fue el poema de las váparas y que no y que no te agarre el frumioso zamarrajo valiente empuñó el gladio borpal a la hueste manzona acometió sin descanso luego repósose bajo el árbol del tántamo y quedose sesudo contemplando y así mientras cabilaba firsuto este al galimatazo fuego en los ojos que surge hedoroso del bosque turgal y se acerca raudo y borguejeando cistastas una y otra vez zarandeó tijeretando el gladio borpal bien muerto dejó al monstruo y con su testa volviéndose triunfante galompando y hazlo muerto al galimatazo ven a mis brazos mancebo sonrisor que fuera gran dante día juru 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 jaja carcajeó anegado de alegría pero brumeaba ya negro el sol agiliscosos giroscaban los limazones vanerrando por las vásparas lejanas mimosos se fruncían los borogobios mientras el momio rantas necrofaba me parece muy bonito dijo alicia cuando lo hubo terminado solo solo es que es algo difícil de comprender como veremos alicia no le gustaba confesar y ni siquiera tener que reconocer ella sola que no podía encontrarle ni pies ni cabeza a este poema es es como si se me llenara la cabeza de ideas solo que no sabría decir cuáles son en todo caso lo que sí está claro es que alguien ha matado algo lo que hay si no me doy prisa voy a tener que volverme por el espejo antes de haber podido ver como es el resto de esta casa vayamos primero a ver el jardín salió del cuarto como si hubiese inventado una nueva manera de descender veloz y rápidamente por la escalera como se dijo Alicia a sí misma le bastaba con apenas apoyar la punta de los dedos sobre la barandilla para flotar suavemente hacia abajo sin que sus pies siquiera tocara los escalones luego flotó por el vestíbulo y habría continuado saliendo despedida por la puerta del jardín si no se hubiera agarrado a la jamba tanto flotarla estaba mareando un poco así que comprobó con satisfacción que había comenzado a andar de una manera natural el jardín de de las flores vivas veré mucho mejor cómo es el jardín de las flores viva se dijo alicia si puedo subir a la cumbre de aquella colina y aquí veo un sendero que conduce derecho allá arriba bueno lo que es derecho derecho no va aseguró cuando al andar unos cuantos metros se encontró con que daba toda clase de vueltas y revueltas pero supongo que llegaré allá arriba al final pero que de vueltas no dará este camino ni que fuera un sacacorchos bueno al menos por esta curva parece que se va en dirección a la colina pero no no es así por aquí vuelvo a derecha a casa bueno probaré entonces por el otro lado y así lo hizo errando de un lado para otro y probando por una curva y luego por otra pero siempre acababa frente a la casa hiciera lo que hiciera incluso una vez al doblar la esquina con mayor rapidez que las otras se dio contra la pared antes de que pudiera detenerse de nada le valdrá insistir dijo Alicia mirando la casa como si esta estuviese discutiendo con ella desde luego que no pienso volver allá adentro ahora porque sé que si lo hiciera tendría que cruzar el espejo volver de nuevo al cuarto y ahí se acabarían mis aventuras de forma que con la mayor determinación volvió la espalda a la casa e intentó nuevamente alejarse por aquel sendero decidida a continuar en esa dirección hasta llegar a aquella colina durante durante algunos minutos todo parecía estar saliéndole bien y estaba precisamente diciéndose esta vez sí que lo logro cuando de pronto el camino se torció repentinamente con una sacudida como lo describió Alicia más tarde y al momento se encontró otra vez andando derecho hacia la puerta pero qué lata exclamó nunca he visto en toda mi vida una casa que estuviese tanto en el camino de una qué estorbo y sin embargo ahí estaba la colina a plena vista de Alicia de forma que no le cabía otra cosa que empezar de nuevo esta vez el camino la llevó hacia un gran macizo de flores bordeado de lindas margaritas con un guayabo plantado en medio oh lirio risado dijo Alicia dirigiéndose hacia una flor de esa especie que se mecía dulcemente con la brisa como me gustaría que pudieses hablar conmigo pues claro que podemos hablar rompió a decir el lirio pero sólo lo hacemos cuando hay alguien con quien valga la pena hacerlo si no no nos molestamos en hablar Alicia se quedó tan atónita que no pudo decir ni una palabra durante algún rato el asombro la dejó sin habla al final y como el lirio sólo continuaba metiéndose suavemente se decidió a decirle con una voz muy tímida casi un susurro y pueden hablar también las demás flores también como tú replicó él y y desde luego bastante más alto que tú por cortesía no nos corresponde a nosotras hablar primero no es verdad dijo una rosa pero ya me estaba yo preguntando cuando ibas a hablar de una vez pues me decía por la cara que tiene a esta chica no debe faltarle el seso aunque no parezca tampoco muy inteligente de todas formas tienes el color adecuado y esos después de todo es lo que más importa el color a mí me trae sin cuidado el color que tenga observó el lirio lo que es una lástima es que no tenga los pétalos un poco más ondulados pues estaría mucho mejor a Alicia no le estaba gustando tanta crítica sobre ella de forma que se puso a preguntarle cosas a vosotras nos da miedo estar plantadas aquí solas sin que nadie os cuide para eso está ahí en medio el árbol dijo la rosa de qué serviría si no pero qué podría hacer en un momento de peligro contigo no preguntando Alicia podría ladrar contestó la rosa ladra guau guau exclamó una margarita por eso lo llaman guayabo no no sabías no sabías eso exclamó otra margarita y empezaron todas a a botiperar a la vez armándose un guirigay ensordecedor de vocecitas agudas a callar todas vosotras les gritó el lirio irisado dando cabezadas apasionadamente de un lado para otro y temblando de vehemencia saben que no puedo alcanzarlas jadeó muy excitado inclinando su cabeza hacia Alicia que si no ya verían lo que es bueno no te importe le dijo Alicia conciliosamente para tranquilizarlo e inclinándose sobre las margaritas que estaban precisamente empezando otra vez a vociferar le susurró si no os calláis de una pez os arranco a todas en un instante se hizo el silencio y algunas margaritas que estaban allí se pusieron lívidas así me gusta aprobó aprobó el lirio esas margaritas son las peores cuando uno se pone a hablar rompen todas a chillar a la vid de una forma tal que es como para marchitarse y como es que podéis hablar todas tan bonitamente preguntó Alicia esperando poner al lirio de buen humor con el halago he estado en muchos jardines antes de este pero en ninguno vi que las flores pudiesen hablar coloca la palma de la mano sobre el lecho de tierra de nuestro macizo le ordenó el lirio y entonces comprenderás por qué así lo hizo Alicia está muy dura la tierra de este lecho comentó pero aún así no veo que tiene que ver eso en la mayor parte de los jardines explicó el lirio los lechos de tierra son tan muelles que amodorran las flores eso le pareció a Alicia una razón excelente y se quedó muy complacida de conocerla nunca lo habría pensado comentó en mi opinión tú nunca has pensado en nada no dijo la rosa con alguna severidad nunca había nadie que tuviera un aspecto más estúpido dijo una violeta de una manera tan súbita que Alicia dio un respingo pues hasta ese momento no había dicho ni una palabra a callar dijo el lirio como si tuvieras alguna vez a alguien no está siempre roncando y te enteras de lo que pasa en el mundo menos que un capullo por casualidad hay alguna otra persona como hecho en el jardín preguntó Alicia prefiriendo no darse por enterada del comentario pues hay otra flor que se mueve por el jardín como tú le contestó esta la rosa me pregunto cómo os la arregla la cómo os la arregláis siempre te estás preguntando algo le dijo el lirio a la rosa pero tiene una corola más tupida que la tuya se parece a mí preguntó Alicia a las flores pues le pasaba por la mente la idea de que a lo mejor hubiera otra niña como ella en aquel jardín lleno de flores que hablaban bueno la otra tiene un cuerpo tan mal hecho como el tuyo pero es más encarnada y con pétalos algo más cortos me parece los tiene bien recogidos como los de una dalia dijo la violeta no cayendo desordenadamente como los tuyos pero ya sabemos que no es por culpa tuya dijo la rosa ya vemos que estás empezando a jajar y cuando eso pasa ya se sabe no se puede evitar que se le desordenen aún a un poco los pétalos a Alicia no le gustaba nada lo que decía la rosa de forma que para cambiar el tema de la conversación continúa preguntando ¿y viene alguien por aquí alguna vez? estoy segura de que ya verás a alguien dentro de poco le aseguró la rosa sí ¿alguien de la que habláis que se parece a mí? es de esa clase que lleva nueve puntas ya sabes ¿nueve puntas? ¿y dónde las lleva? preguntó Alicia con alguna curiosidad pues alrededor de la cabeza naturalmente me estaba preguntando precisamente ¿por qué será que no tienes tú unas cuantas también? creía que así era por norma por norma general ahí viene oigo sus pasos pum pum avanzando por la gravilla del sendero Alicia miró ansiosamente a su alrededor y se encontró con que era la reina roja pues sí que ha crecido fue su primera observación pues en efecto cuando Alicia la vio por primera vez entre las cenizas de la chimenea no tendría más de tres pulgadas de altura ¿y ahora? mírala ahí con media cabeza más que la misma Alicia eso es se lo debe al aire fresco explicó la rosa a este aire maravilloso que entra por aquí tenemos aquí afuera en el jardín creo que iré a su encuentro dijo Alicia aunque las flores tenían ciertamente su interés le pareció que le traería mucha más cuenta a conservar con una auténtica reina así no lo lograrás nunca le dijo la rosa si me lo preguntaras a mí te aconsejaría que intentases andar en dirección contraria esto le pareció a Alicia una verdadera tontería de forma que sin dignarse a responder nada se dirigió al instante hacia la reina no bien lo hubo hecho y con gran sorpresa por su parte la perdió de vista inmediatamente y se encontró caminando nuevamente en dirección a la puerta de la casa con no poca irritación deshizo el camino recorrido y después de buscar a la reina por todas partes pensó que esta vez intentaría seguir el consejo de la rosa caminando en dirección contraria esto le dio un resultado excelente pues apenas hubo intentado alejarse durante cosa de un minuto se encontró cara a cara con la reina roja y además a plena vista de la colina que tanto había deseado alcanzar ¿de dónde vienes? le preguntó la reina ¿y a dónde vas? mírame a los ojos habla continuo y no te pongas a juguetear con los dedos Alicia observó estas tres advertencias y explicó lo mejor que pudo que había perdido su camino no comprendo qué puedes pretender con esto de tu camino contestó la reina porque todos los caminos de por aquí me pertenecen absolutamente a mí y nada más que a mí pero en todo caso ¿qué es lo que te ha traído por aquí? y haz el favor de hacerme una reverencia mientras piensa lo que vas lo que vas a contestar así ganas tiempo para pensar Alicia se quedó algo intrigada por esto último pero la reina la tenía demasiado impresionada como para atreverse a poner reparos a lo que decía probaré este sistema cuando vuelva a casa pensó a ver qué resultado me da la próxima vez que llegue tarde a cenar es tiempo de que contestes a mi pregunta dijo la reina roja mirando su reloj abre bien la boca cuando hables y dirígete a mí diciendo siempre su majestad sólo quería ver cómo era este jardín así plazca su majestad así me gusta declaró la reina dándole unas plumaditas en la cabeza que a Alicia no le gustaron nada aunque cuando te oigo llamar a esto jardín he visto jardines a cuyo lado esto no parecería más que un erial Alicia no se atrevió a discutir esta afirmación sino que siguió explicando y pensé que valdría la pena de subir por este camino para llegar a la cumbre de aquella colina quiero llegar a la colina cuando te oigo llamar colina aquello podría enseñarte montes a cuyo lado esa sólo parecería en un valle eso sí que no lo creo dijo Alicia sorprendida de encontrarse nada más y nada menos que contradiciendo la reina una colina no puede ser un valle ya sabe por muy pequeña que sea eso sería un disparate la reina roja negó con la cabeza puedes considerarlo un disparate si quieres pero yo te digo que he oído disparates a cuyo lado este tendría más sentido que todo un diccionario Alicia le hizo otra reverencia pues el tono con que había dicho esto le hizo temer que estuviese un poquito ofendida y así caminaron en silencio hasta que llegaron a la cumbre del montecillo durante algunos minutos Alicia permaneció allí sin decir ni una palabra mirando el campo en todas las direcciones y qué campo más raro era aquel una serie de diminutos arroyuelos los surcaban en línea recta de lado a lado y las franjas de terreno que quedaban entre ellos estaban divididas a cuadros por unos pequeños setos vivos que iban de orilla a orilla se diría que está todo trazado como si fuera un enorme tablero de ajedrez dijo Alicia deberían de haber algunos hombres moviéndose por algún lado y ahí están añadió alborozada y el corazón empezó a latirle con fuerza a medida que iba percatándose de todo están jugando una partida de ajedrez el mundo entero en un tablero bueno siempre que estemos realmente en el mundo por supuesto como me gustaría estar jugando yo también como que no me importaría ser un peón con tal de que me dejaran jugar aunque claro está que preferiría ser una reina al decir todo esto miró con cierta timidez a la verdadera reina pero su compañera solo sonrió amablemente y dijo pues eso es tan fácil de arreglar si quieres puede ser el peón de la reina blanca porque su pequeña lirio es demasiado niña para jugar ya sabes que ha de empezar a jugar desde la segunda casilla cuando llegues a la octava te convertirás en una reina pero precisamente en este momento sin saber muy bien cómo empezaron a correr desaladas Alicia nunca pudo explicarse pensándolo luego cómo fue que empezó aquella carrera todo lo que recordaba era que corrían cogidas de las manos y de que la reina corría tan velozmente que eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella y aún así la reina no hacía más que jalearla gritándole más rápido más rápido y aunque Alicia sentía que simplemente no podía correr más velozmente le faltaba el aliento para decírselo lo más curioso de todo esto es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca variaban de lugar por más rápido que corrieran nunca lograban pasar un solo objeto ¿será que todas las cosas se mueven con nosotras? se preguntó desconcertada Alicia y la reina pareció leerle el pensamiento pues le gritó ¡más rápido! ¡no trates de hablar! ¡corre! y no es que Alicia estuviese como para intentarlo sentía como si no fuera poder hablar nunca más en toda su vida tan sin aliento se sentía y aún así la reina continuaba jaleándola ¡más! ¡más rápido! ¡corre! y la arrastraba en volandas ¡estamos llegando ya! se las arregló al fin Alicia para preguntar ¿llegando ya? repitió la reina pero si ya lo hemos dejado atrás hace más de diez minutos ¡más rápido! y continuaron corriendo durante algún rato más en silencio a tal velocidad que el aire le silbaba a Alicia en los oídos y parecía querer arrancarle todos los pelos de la cabeza o así al menos le pareció a Alicia ¡ahora! ¡ahora! gritó la reina ¡más rápido! ¡más rápido! y fueron tan rápido que al final parecía como si estuviesen deslizándose por los aires sin apenas tocar el suelo con los pies hasta que de pronto cuando Alicia ya creía que no iba a poder más pararon y se encontró sentada en el suelo mareada y casi sin poder respirar la reina la apoyó contra el tronco de un árbol y le dijo amablemente ahora ya puedes descansar un poco Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa pero ¿cómo? si parece que hemos estado bajo ese árbol todo el tiempo todo está igual que antes pues claro que sí combinó la reina ¿y cómo si no? bueno lo que es en mi país jadeando aún hablaba Alicia se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo sí y durante algún tiempo se suele llegar a alguna otra parte ¿sabes? como que vas de un lugar a otro un país bastante lento replicó la reina lo que es aquí como ves hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer de nuevo en el mismo sitio si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido no gracias no me gustaría intentarlo estoy muy gusto aquí solo que estoy tan acalorada y tengo tanta sed ya sé lo que necesitas dijo la reina sacándose una cajita del bolsillo ¿te parece una galleta? Alicia le pareció que no sería de buena educación decir que no aunque no era en absoluto lo que hubiese querido en aquel momento así que aceptó el ofrecimiento y se comió la galleta tan bien como pudo y que seca estaba no creía haber estado tan a punto de ahogarse en todos los días de su vida bueno mientras te refrescas me dedicaré a señalar algunas distancias y sacando una cinta de medir del bolsillo empezó a jalonar el terreno colocando unos taquitos de madera a modo de mojones por aquí y por allá cuando haya avanzado dos metros colocando un piquete para marcar esta distancia te daré las instrucciones que habrás de seguir ¿quieres otra galleta? ¡ay no! gracias contestó Alicia con una tengo bastante se te ha quitado la sed entonces comentó la reina Alicia no supo que contestara esto pero afortunadamente no parecía que la reina esperase una respuesta pues continuó diciendo cuando haya avanzado tres metros te las repetiré no vaya a ser que se te olviden cuando llegue al cuatro te diré adiós y cuando haya pasado el quinto me marcharé para entonces la reina tenía ya colocado todos los piquetes en su sitio Alicia siguió con mucha atención como volvía al árbol y empezaba a caminar cuidadosamente por la hierba marcada al llegar al piquete que marcaba los dos metros se volvió y dijo un peón puede avanzar dos casillas en su primer movimiento ya sabes de forma que irás muy deprisa a través de la tercera casilla supongo que lo harás en tren y te encontrarás en la cuarta antes de muy poco tiempo bueno esa casilla es de Tweedlenbum y de Tweedlid en la quinta casilla casi no hay más que agua la sexta pertenece a Hapti Dampti pero no dices nada yo yo no sabía que tuviese que decir nada por ahora pues deberías haber dicho regañó la reina con un tono un poco severo pero qué amable es usted en decirme todas estas cosas bueno supondremos que lo has dicho la séptima casilla es toda hecha un bosque pero uno de los caballos te indicará el camino y en la octava seremos la reina todas juntas y todos serán fiestas muchas fiestas y ferias Alicia se puso de pie hizo una reverencia y volvió a sentarse de nuevo al llegar al siguiente piquete la reina se volvió de nuevo y esta vez le dijo habla en francés cuando no te acuerdes de alguna palabra en castellano acuérdate bien de andar con las puntas de los pies hacia afuera y no te olvides nunca de quién eres esta vez no esperó a que Alicia le hiciera otra reverencia sino que caminó ligera hacia el próximo piquete donde se volvió un momento para decirle adiós y se apresuró a continuar hacia el último Alicia nunca supo cómo sucedió pero la cosa es que precisamente cuando la reina llegó al último piquete desapareció sea porque se había desvanecido en el aire sea porque había ocurrido rápidamente dentro del bosque no había manera de adivinarlo pero el hecho es que había desaparecido y Alicia se acordó de que ahora era un peón y que pronto le llegaría el momento de avanzar insectos del espejo naturalmente lo primero que tenía que hacer era lograr una visión panorámica del país por el que iba a viajar esto se va a parecer mucho a estar aprendiendo geografía pensó Alicia mientras se ponía de puntillas por si alcanzaba a ver algo más lejos pensó Alicia mientras se ponía de puntillas por si alcanzaba a ver algo más lejos ríos principales montañas principales yo soy la única pero no creo que tenga un nombre principales poblaciones pero ¿qué pueden ser esos bichos que están haciendo miel allá abajo? no pueden ser abejas porque nadie ha oído decir que se pueda ver una abeja a una milla de distancia y así estuvo durante algún tiempo contemplando en silencio uno de ellos que se afanaba entre las flores introduciendo su trompa en ellas como si fuera una abeja común y corriente pensó Alicia sin embargo aquello era todo menos una abeja común y corriente en realidad era un elefante así lo pudo comprobar Alicia quedándose plasmada tras el asombro y qué enorme tamaño el de estas flores fue lo siguiente que se le ocurrió han de ser algo así como cabañas sin techo colocadas sobre un tallo y qué cantidades de miel que tendrán dentro creo creo que voy a bajar allá sí sí pero tampoco hace falta que vaya ahorita mismo continúo reteniéndose justo a tiempo para no empezar a correr cuesta abajo buscando una excusa para justificar sus súbitos temores no sería prudente aparecer así entre esas bestias sí con una buena rama para espantarlos pero y lo que me voy a reír cuando me pregunte que si me gustó el paseo ay si lo pasé muy bien será mejor que baje por el otro lado dijo después de pensarlo un rato que a los elefantes ya tendré tiempo de visitarlos más tarde además tengo tantas ganas de llegar a la tercera casilla así que con esta excusa corrió cuesta abajo y cruzó de un salto el primero de los seis arroyos billetes por favor pidió el inspector asomando la cabeza por la ventanilla enseguida todo el mundo los estaba exhibiendo tenían más o menos el mismo tamaño que las personas y desde luego parecían ocupar todo el espacio dentro del vagón vamos niña enséñame tu billete insistió el inspector mirando enojado a Alicia y muchas otras voces dijeron todas a una como si fuera el estribillo de una canción a la niña no le hagas esperar que su tiempo vale mil libras por minuto siento decirle que no llevo billete inspector dijo Alicia con un poco de temor no había ninguna oficina de billetes en mi camino cuando de donde vengo y otra vez se reúndo el coro de voces no había sitio para una oficina de billetes en el lugar de donde viene la tierra ya vale mil libras la pulgada no me vengas con esas excusas el inspector le dijo debieras de haber comprado uno al conductor y otra vez el coro de voces con su cantinela el conductor de la locomotora como como que solo el humo que echa vale mil libras niña la boca nada mil libras Alicia se dijo pues en ese caso no vale la pena decir nada esta vez las voces no corearon nada puesto que no había hablado pero con gran sorpresa de Alicia lo que si hicieron pensar al coro y espero que entendáis lo que esto quiere decir pues he de confesar que lo es yo no lo sé tanto mejor no decir nada que el idioma está ya a mil libras la palabra a este paso estoy segura de que voy a estar soñando toda la noche con esas dichosas mil libras vaya si lo sé pensó Alicia el inspector la había dejado contemplando todo este tiempo primero a través del telescopio luego por un microscopio y por último con unos gemelos de teatro para terminar le dijo estás viajando en dirección contraria y se fue cerrando sin más la ventanilla una niña tan pequeña dijo un caballero que estaba sentado en frente de Alicia y que estaba todo el vestido de papel blanco debería de saber la dirección que lleva aunque no sepa ni su nombre pero tendría que saber a dónde va una cabra que estaba sentada al lado del caballero de blanco cerró los ojos y dictaminó con voz altivamente debería conocer el camino a la oficina de billetes aunque no se pasó a veces sentado al lado de la cabra iba un escarabajo el vagón aquel iba desde luego ocupado por unos pasajeros harto extraños y como parecía que la regla era de que hablasen todos por turno ahora a este le tocó continuar diciendo tendrá que volver de aquí facturada como equipaje Alicia no podía ver quien estaba sentado más allá del escarabajo pero si pudo ir como una voz enronquecida la emprendía diciendo también algo cambia de máquina fue todo lo que pudo decir porque se le cortó la voz por la manera que tiene de hablar no sé si decir que es un caballo bronco o un gallo pensó Alicia y una vocecita extremadamente ligera le dijo muy cerca al oído podrías si quieras hacer un chiste con eso algo así como al caballo le ha salido un gallo entonces otra voz muy suave dijo en la lejanía ya sabéis habrá que ponerle una etiqueta que diga frágil niña dentro con cuidado después de esto otras voces también intervinieron cuánta gente parece haber en este vagón pensó Alicia diciendo habrá que remitir por correo ya que lleva un traje estampado habrá que mandarla por telégrafo pensaban que arrastre ella misma el tren en lo que pueda y así hasta la saciedad de comentarios pero el caballero empapelado de blanco se inclinó hacia ella y le susurró al oído no hagas caso de lo que están diciendo querida te bastará con sacar un billete de retorno cada vez que el tren se detenga eso sí que no respondió Alicia con bastante paciencia nunca tuve la menor intención de hacer este viaje por tren hasta hace sólo un momento estaba tan tranquila en el bosque y ahora cómo me gustaría poder volver ahí de nuevo podrías hacer un chiste con eso volví a insinuar esa vocecilla que parecía tener tan cerca suyo algo así como pudiera si gustase o gustaría si pudiese ya sabes deja de fastidiar dijo Alicia mirando para ver de dónde provenía esa vocecilla si tienes tantas ganas de que haga un chiste ¿por qué no lo haces tú misma? la pequeña vocecilla dio un hondo suspiro estaba muy disgustada evidentemente y Alicia le hubiera gustado decirle algo amable para consolarla si sólo suspirara como todo el mundo pensó pero no aquel había sido un suspiro tan maravillosamente imperceptible que no lo hubiera oído nunca si no estuviera tan cerca de su oído lo que tuvo la consecuencia de hacerle muchas cosquillas y esto fue lo que la distrajo de pensar en el disgusto de la pobre y diminuta criatura yo ya sé que eres una persona amiga continuó diciendo la vocecilla una buena amiga mía y desde hace mucho tiempo además por eso sé que no me harás daño aunque sea tan sólo un insecto un insecto qué clase de insecto preguntó Alicia con cierta ansiedad en realidad lo que le preocupaba era si podía o no darle un pinchazo sólo que le pareció que no sería de muy buena educación preguntárselo así directamente ¿cómo? entonces Esquiatino empezó a decir la vocecilla pero cualquiera que fuese su explicación quedó ahogada por un estridente silbato de la locomotora todo el mundo saltó alarmado de sus asientos y Alicia también con todos los demás el caballo que había asomado la cabeza por la ventanilla la volvió a meter tranquilamente y dijo no es más que un arroyo que tenemos que saltar todo el mundo pareció quedar satisfecho con esta explicación pero Alicia no las tenía todas consigo antes la idea de que el tren se pusiese a dar saltos aunque si así llegamos a la cuarta casilla creo que valdría la pena concluyó para sus adentros al momento siguiente sintió como el vagón se elevaba por los aires y con un susto que esto le dio se agarró a lo que tuviera más cerca y dio la casualidad de que esto fue la barba de la cabra pero la barba pareció disolverse en el aire al tocarla y Alicia se encontró sentada tranquilamente bajo un árbol mientras el mosquito pues no era otra cosa el insecto con el que había estado hablando se balanceaba sobre una rama encima de su cabeza y la abanicaba con sus diminutas alas ciertamente que se trataba de un mosquito muy grande tendrá el tamaño de una gallina pensó Alicia de todas formas no se iba a poner nerviosa ahora después de que había estado charlando con él durante tanto rato como si nada entonces a ti no te gustan todos los insectos ¿verdad? continuó hablando el mosquito como si no le hubiera pasado nada me gustan cuando pueden hablar como tú en el lugar de donde yo vengo no hay ninguno que hable ¿cuáles son los insectos que te encantan Alicia? le preguntó el mosquito ¿y el país de donde vienes? a mí no me encanta ningún insecto explicó Alicia porque me dan algo de miedo al menos los grandes pero en cambio puedo decirte los nombres de algunos por supuesto que responderían por sus nombres observó descuidadamente el mosquito nunca me lo ha parecido entonces ¿de qué te sirve que tengan nombres si no responde cuando los llaman? a ellos no les sirve de nada explicó Alicia pero si les sirve a las personas que les dan los nombres supongo si no ¿por qué tienen nombre las cosas? váyanos a ver replicó el mosquito es más te diré que en el bosque allá abajo las cosas no tienen nombre sin embargo adelante con esa lista de insectos que estamos perdiendo el tiempo bueno pues primero están los tábanos que están siempre molestando a los caballos reanudó Alicia llevando la cuenta con los dedos vale le interrumpió el mosquito pues allí encaramado en medio de ese arbusto verás a un tábano de caballitos de madera también él está todo hecho de madera y se mueve por allí balanceándose de rama en rama de qué sirve preguntó Alicia con gran curiosidad pues de sabia y serrín respondió el mosquito sigue con esa lista Alicia contempló al tábano de caballitos de madera con gran interés y decidió que seguramente lo acababan de repintar porque tenía un aspecto tan brillante y pegajoso y entonces continuó luego está la luciérnada mira ahí sobre esa rama encima de tu cabeza señaló el mosquito y verás una hermosa luciérnaga de postre su cuerpo está hecho de budín de pasas sus alas de hojas de acebo y su cabeza es una gran pasa flameando al coñac y de qué vive preguntó Alicia igual que antes pues de turrones y mazapán respondió el mosquito y anida dentro de una caja de guilnaldos luego tenemos a la mariposa continuó Alicia después de haber echado un buen vistazo al insecto de la flameante cabeza y de haberse preguntado y no será por eso que a los insectos les gusta tanto volar hacia la llama de las velas porque todos quieren convertirse luciérnagas de postre pues arrastrándose a tus pies dijo el mosquito y Alicia apartó los pies con cierta alarma podrás ver a una melindrosa merienda posa o mariposa de meriendas tiene las alas hechas de finas rebanadas de pan con mantequilla el cuerpo de hojaldre y la cabeza es toda ella un tarrón de azuquitar y esta de que vive de té muy clarito con crema Alicia se le ocurrió una nueva dificultad y que le pasaría si no pudiera encontrarlo y si no pues se moriría naturalmente pero eso ha de sucederles muy a menudo dijo Alicia pensativa siempre les pasa afirmó el mosquito nacen y mueren con esto Alicia se quedó callada durante un minuto considerándolo todo mientras tanto el mosquito se entretenía zumbando y dando vueltas y más vueltas alrededor de su cabeza por fin volvió a posarse y observó supongo que no te querrías quedar sin nombre de ninguna manera y sin embargo quien sabe continuó diciendo el mosquito así como quien no le da importancia a la cosa imagínate lo conveniente que te sería volver a casa sin nombre entonces sí por ejemplo tu niñera te quisiese llamar para que estudiaras la lección y no podría decir más que ven aquí y allí se quedaría cortada porque no tendría ningún nombre con que llamarte y entonces claro está no tendrías que hacerle ningún caso y es verdad estoy segura de que eso no daría ningún resultado dijo Alicia mi niñera nunca me perdonaría una lección solo por eso si no pudiese acordarse de mi nombre me llamaría señorita como hacen los sirvientes bueno pero entonces si de señorita sin decir más tú podrías decir que habías oído que te la quita y quedarte también sin lección es un chiste me hubiese gustado que lo hubieses hecho tú no sé por qué dices que te habría gustado que se me hubiera ocurrido a mí este chiste es un chiste muy malo pero el mosquito solo suspiró profundamente mientras dos lagrimones le surcaban las mejillas no debieras de hacer esos chistes le dijo Alicia si te ponen tan triste otra vez le dio el mosquito por dar uno de esos imperceptibles suspiros melancólicos y esta vez sí que pareció haberse consumido de tanto suspirar cuando Alicia miró hacia arriba no pudo ver nada sobre la rama y como se estaba enfriando de tanto estar sentada se puso en pie y empezó a andar muy pronto llegó a un campo abierto con un bosque al fondo que parecía mucho más oscuro y espeso que el anterior y Alicia se sintió algo atemorizada de adentrarse en él pero después de pensarlo se sobrepuso y decidió continuar adelante porque desde luego no voy a volverme atrás decidió mentalmente y además era la única manera de llegar a la octava casilla este debe ser el bosque se dijo preocupada en el que las cosas carecen de nombre me pregunto ¿qué le sucederá al mío cuando entre en él? no me gustaba perderlo en absoluto porque en ese caso tendría que darme otro nombre y estoy segura de que sería uno feísimo o uno que no me pertenece pero si así fuera lo divertido será buscar a la criatura a la que hayan dado el mío sería igual que en esos anuncios de los periódicos que pone la gente que pierda sus perros responde por el nombre de chispa llevan un collar de bronce qué gracioso sería llamar a todo lo que viera Alicia hasta que algo o alguien respondiera sólo que si supieran lo que es bueno se guardaría mucho de hacerlo estaba argumentando de esta manera cuando llegó al lindero del bosque tenía un aspecto muy fresco y sombreado bueno al menos vale la pena dijo mientras se adentraba bajo los árboles después de haber pasado tanto calor entrar aquí en este en este que repetía bastante sorprendida de no poder acordarse de cómo se llamaba aquello quiero decir entrar en él en él bueno vamos aquí adentro afirmó al fin apoyándose con una mano sobre el tronco de un árbol ¿cómo se llamará todo esto? estoy empezando a pensar que no tenga ningún nombre como que no se llama de ninguna manera Alicia se quedó parada y pensando en silencio y continuó entonces la cosa ha sucedido de verdad ¿y ahora? ¿quién soy yo? vaya que si me acordaré estoy decidida hacerlo pero de nada le valía toda su determinación y todo lo que pudo decir después de pues haberse leído la memoria estoy segura de que empieza por la L en ese preciso momento se acercó un cervatillo donde estaba Alicia se puso a mirarla con sus tiernos ojazos y no parecía estar asustado en absoluto y le dijo ven ven aquí le llamó Alicia alargando la mano e intentando acariciarlo pero el cervato se espantó un poco y apartándose unos pasos se la quedó mirando ¿cómo te llamas tú? le dijo al fin y qué voz más dulce tenía ¿cómo me gustaría saberlo? pensó la pobre Alicia pero tuvo que confesar algo tristemente no me llamó nada por ahora piensa de nuevo insistió el cervatillo porque así no vale Alicia pensó pero no se le ocurría nada por favor me querrías decir cómo te llamas tú creo que eso me ayudaría un poco a recordar te lo diré si vienes conmigo un poquito más allá le contestó el cervatillo porque aquí no me puedo acordar así que caminaron juntos por el bosque Alicia abrazada tiernamente al cuello suave del cervatillo hasta que llegaron a otro campo abierto pero justo a salir del bosque el cervatillo el cervatillo dio un salto por el aire y se sacudió del brazo de Alicia soy un cervatillo gritó y tú hay de mí si eres una criatura humana una expresión de pavor le nubló los hermosos ojos marrones y al instante salió de una estampida Alicia se quedó mirando por donde huía casi a punto de romper a llorar tal era la pena que le había causado perder tan súbitamente a un compañero de viaje tan amoroso en todo caso dijo al menos ya me acuerdo de cómo me llamo y eso me consuela un poco Alicia me llamo Alicia y ya no de olvidarlo y ahora vamos a ver cuál de esos postes indicadores he de seguir por donde habré de ir no era una cuestión demasiado difícil de resolver pues sólo había un camino por el bosque y los dos postes señalaban con los índices de sus dos manos indicadoras la misma dirección tendré que decidirlo se dijo Alicia cuando el camino se bifurque y señalen en direcciones contrarias pero aquello no tenía trazas de suceder siguió adelante andando y andando durante un buen trecho y sin embargo cada vez que el camino se bifurcaba siempre se encontraba con los mismos indicadores los índices de sus respectivas manos apuntando en la misma dirección uno decía a casa de tuidledum y el otro decía a casa de tuid live estoy empezando a creer dijo Alicia al fin que viven en la misma casa como no se me ha ocurrido antes pero no tengo tiempo para entretenerme me pasaré por ahí un momentito el tiempo justo de saludarles y de rogarles que me indiquen el camino para salir del bosque si solo pudiera llegar a la octava casilla antes de que anochezca y de esta guisa continuó hablando consigo misma hasta que al doblar un fuerte recodo del camino se topó con dos sombrecillos regordetes pero tan de sopetón que no pudo reprimir un respingo de sorpresa pero se recobró al momento segura de que ambos personajes no podían ser más que tuid ledum y tuid lidi ambos estaban parados bajo un árbol con el brazo por encima del cuello del otro y alicia pudo percatarse inmediatamente de cual era quien porque uno de ellos llevaba bordado sobre el cuello dum y el otro di supongo que ambos llevará bordado tuidle por la parte de atrás se dijo Alicia estaban ahí y decidos que Alicia se olvidó que estuviesen vivos y ya ibas a darle la vuelta para ver si llevaban las letras tuidle bordadas por la parte de atrás del cuello cuando se sobresaltó al oír una voz que provenía del marcado dum si crees que somos unas figuras de cera dijo deberías de pagar la entrada ya lo sabes las figuras de cera no están ahí por nada de ninguna manera por el contrario intervino el marcado vi si crees que estamos vivos deberías de hablarnos niña os aseguro que estoy apenadísima fue todo lo que puedo decir alicia pues la letra de una vieja canción se le insinuaba en la mente con la insistencia del tic tac de un reloj de tal forma que no pudo evitar el repetirla en voz alta tu y del dum tu y del dum decidieron decidieron batirse en duelo pues tu y del dum dijo que tu y del li le había estropeado su bonito sonajero nuevo bajó entonces volando un monstruoso cuervo más negro que todo un barril de alquitrán y tanto se asustaron nuestros héroes que se olvidaron de todos sus duelos ya sé lo que estás pensando dijo tu y del dum pero no es como tú crees de ninguna manera por el contrario continuó tu y del li si hubiese sido así entonces lo sería y siéndolo quizás lo fuera pero como no fue así y tampoco lo será es lógico estaba pensando dijo alicia muy cortesmente en cuál sería la mejor manera de salir de este bosque porque se estaba poniendo muy oscuro querríais vosotros indicarme cuál es el camino pero los dos gordezuelos tan solo se miraron sonriendo tanto se parecían a dos colegiales grandullones que alicia se encontró de golpe señalando con el dedo a tu y del dum y llamándolo alumno número uno de ninguna manera se apresuró a gritar tu y del dum cerrando la boca luego con la misma bursquedad alumno número dos continuó alicia señalando esta vez a tu y del li segura de que iba a responderle enseguida gritando como en efecto sucedió lo has empezado todo muy mal exclamó tu y del dum lo primero que se le hace en una visita es saludarse con un hola que chal y luego un buen apretón de manos y diciendo esto los dos hermanos se dieron un fuerte abrazo y extendieron luego sendas manos para que alicia se las estrechara alicia no se atrevía a empezar dándole la mano a ninguno de los dos porque tenía miedo de li los sentimientos del otro de forma que pensando salir así lo mejor que podía del mal paso tomó ambas manos a la vez con las dos suyas al momento se encontraron los tres bailando en un corro esto le pareció entonces a alicia de lo más natural según recordaría más tarde e incluso no le sorprendió nada oír un poco de música parecía que provenía de algún lugar dentro del árbol bajo el cual estaban danzando y por lo que pudo entrever parecía que la estaban tocando sus mismas ramas frotándose las unas con las otras como si fueran arcos arpas y violines sé que tenía gracia aquello solía decir alicia cuando le contaba luego a su hermana todas las historias encontrarme de pronto cantando en corrillo que llueva que llueva la virgen de la cueva la cosa es que no sé exactamente cuando empecé a hacerlo pero entonces sentía como si lo hubiese estado cantando durante mucho tiempo como los otros dos bailarines eran gordos pronto se quedaron sin aliento cuatro vueltas son suficientes para esta danza jadeó trabajosamente tuet de luma y dejaron de bailar tan súbitamente como habían empezado también se interrumpió la música al mismo tiempo ambos soltaron entonces las manos las manos de alicia y se la quedaron contemplando durante un minuto se produjo una pausa un tanto azarante pues alicia no sabía cómo iniciar una conversación con unas personas con las que acababa de estar bailando esto sí que no es el momento de decir hola como estás se dijo a sí misma bueno me parece que ya hemos superado esta etapa espero que no estéis demasiado cansados dijo alicia de ninguna manera pero mil gracias por tu interés contestó tuet de luma muy agradecido añadió tuet de luma ¿te gusta la poesía? pues sí bastante algunos poemas dijo alicia querrías decirme qué camino puedo tomar para salir de este bosque que te parece que raciste mi poesía preguntó tuet de luma volviéndose hacia tuet de luma con una cara muy seria y sin hacer el menor caso a la pregunta que volvió a repetirle a Alicia la morsa y el carpintero que es lo más largo que tú sabes replicó tuet de luma dando a su hermano un tierno abrazo tuet de luma comenzó en el acto brillaba al sur pero Alicia se atrevió a interrumpirle si va a ser muy largo no querrías decirme primero por qué camino es de coger tuet de lisa sonrió amablemente y empezó de nuevo brichaba el sol sobre la mar con el fugar implacable de sus rayos se esforzaba latino dado por aplanar y alisar las henchidas tondas sin embargo aquello bien extraño pues era ya más de medianoche la luna rielaba con desgana pues pensaba que el sol no tenía por qué estar ahí después de acabar el día qué grosero venir ahora a fastidiarlo todo la mar no podía estar más mojada ni más seca las arenas de esa playa no se veía ni una nube en el firmamento porque de hecho no habitaba ninguna tampoco surcaba el cielo un solo pájaro porque en efecto no quedaba ninguno la morsa y el carpintero se paseaban cogidos de la mano lloraban inconsolables de la pena de ver tanta arena tanta arena y tanta arena si su ola aclararan un poco sería maravillosa la playa si siete fregonas con siete escobas la barriaran durante medio año ¿te parece? medio año arriendo indagó la morsa atenta que lo dejarían todo bien lustrado lo dudó confesó el carpintero y lloró una amarga lágrima ¡ostras! venid a pasear con nosotros requirió tan amable la morsa un agradable paseo una pausada charla por estas playas salitrusa mas no vengáis más de cuatro que más de la mano no podríamos una venerable ostra le echó una mirada pero no dijo ni una palabra aquella ostra principal le guiñó un ojo y sacudió su pesada cabeza es que quería decir que prefería no dejar tanto pronto su ostracismo pero otras cuatro estrillas infantes se adelantaron ansiosas de regalarse limpió los jubones y las caras bien lavadas los zapatos pulidos y brillantes y esto era bien extraño pues ya sabés que no tenían pies cuatro ostras más la siguieron y aún ostras cuatro más por fin vinieron todas a una más y mar y más mar mar brincando por entre la espuma de la rompiente se apresuraban a ganar la playa la morsa y el carpintero caminaron una milla más o menos luego reposaron sobre una roca de conveniente altura mientras las ostras la guardaban formando expectantes en fila ha llegado la hora dijo la morsa que hablemos de muchas cosas de barcos lacras zapatos de reyes repollos pimpollos y de por qué hierve el mar tan caliente y desivuelcan procaces los cerdos o las ranas pero esperad un poco gritaron las ostras y antes de la charla tan sabrosa dejarnos recobrar un poco el aliento que estamos todas muy gorditas no hay prisa concedió el carpintero y muchos le agradecieron al respiro una gasa de pan dijo la morsa es lo que principalmente necesitamos pimienta y vinagre además todos nos vendrán del todo mal y ahora preparaos preparaos ostras queridas que vamos y alimentarnos pero no con nosotras gritaron las ostras poniéndose un poco moradas que después de tanta amabilidad eso sería cosa bien ruin la noche es bella admiró la morsa no te impresiona el paisaje qué amables habéis sido en venir y qué ricas que estáis todas poco decía el carpintero salvo cortarme otra rebanada de pan y ojalá no estuvieseis tan sordo que ya lo he tenido que decir dos veces qué pena me da exclamó los morsaberles jugado esta faena la hemos traído tan lejos y trotaron tantos las pobres más el carpintero no decía nada salvo demasiada manteca asuntado lloro por vosotras gemía la morsa cuánta pena me dais seguía lamentando y entre lágrimas y sollozos escogía las de tamaño más apetecible restañaba con generoso pañuelo esa riada de sentidos lagrimones oh ostras dijo al fin el carpintero qué buen paseo os hemos dado os parece ahora que volvamos a casita pero nadie le respondía y esto sí que no tenía nada de extraño pues se la habían zampado todas de los dos el que más me gusta es la morsa comentó Alicia porque al menos a esa le daban un poco de pena las pobres ostras sí pero en cambio comió más ostras que el carpintero corrigió Tui de Lee resulta que tapándose con el pañuelo se las iba zampando y sin que el carpintero pudiera contarlas sino por el contrario eso sí que está mal exclamó Alicia en ese caso me gusta más el carpintero siempre que no haya comido más ostras que la morsa pero en cambio se tragó todas las que pudo verdad dijo Tua de Luma el dilema la dejó muy desconcertada después de una pausa Alicia concluyó bueno pues ambos eran unos tipos de muy mala catadura pero al decir esto se contuvo algo alarmada al oír algo que sonaba como el jadear de una gran locomotora en el interior del bosque que la rodeaba aunque lo que Alicia verdaderamente temía es que se tratase de alguna bestia feroz por casualidad ¿hay leones o tigres por aquí cerca? no es más que el rey rojo que está roncando explicó Tweedli ven vamos a verlo exclamaron los hermanos y tomando cada uno una mano de Alicia la condujeron a donde estaba el rey ¿no te parece que está precioso? dijo Tweedledum Alicia no podía asegurarlo sinceramente el rey llevaba puesto un gran gorro de dormir con una borla en la punta y estaba enroscado formando como un bulto desordenado roncaba tan sonoramente que Tweedledum observó como si se le fuera a volar la cabeza cada ronquido me parece que se va a resfriar si sigue ahí tumbado sobre la hierba húmeda dijo Alicia que era una niña muy prudente considerada ahora está soñando ¿y a que no sabes lo que está soñando? pues vaya uno saber dijo Alicia eso no podría adivinarlo nadie anda pues si está te está soñando a ti exclamó Tweedledum batiendo palmas de aplauso de su triunfo y si dejará de soñar contigo ¿qué crees que te pasaría? pues que seguiría aquí tan tranquila por supuesto respondió Alicia ya eso es lo que tú quisieras replicó Tweedledi con gran suficiencia no estarías en ninguna parte como que tú no eres más que algo con lo que está soñando si este rey aquí se nos despertara tú te apagarías ¡zas! como una vela no es verdad dijo Alicia además si yo no fuera más que algo con lo que está soñando me gustaría saber qué sois vosotros ¡eso eso! dijo Tweedledum ¡tú lo has dicho! exclamó Tweedledi tantas voces daban que Alicia no pudo contenerse y les dijo ¡callad! que lo vais a despertar como sigáis haciendo tanto ruido eso habría que verlo lo que es a ti de nada te servirá hablar de despertarlo cuando no eres más que un objeto de su sueño sabes perfectamente que no tienes ninguna realidad ¡que sí! ¡que yo soy real! insistió Alicia hasta que empezó a ponerse triste y a llorar por mucho que llores no te vas a hacer ni una pizca más real observó Tweedledi y además no hay nada de que llorar si yo fuera real si yo no fuera real continuó Alicia medio riéndose a través de sus lágrimas pues todo le parecería tan ridículo no podría llorar como lo estoy haciendo ahora mismo anda pues no supondrás que esas lágrimas son de verdad interrumpió Tweedledum con el mayor desprecio esas lágrimas no son de verdad niña sé que no estás diciendo nada más que tonterías razonó Alicia para sí misma así que es una bobada que me pongo a llorar de forma en fin se le secó las lágrimas y continuó hablando con el tono un poco más alegre y despreocupado que le fue posible en todo caso será mejor que vaya saliendo ya del bosque pues se está poniendo muy oscuro ¿creéis que va a llover? Tweedledum abrió un gran paraguas y se metió debajo con su hermano mirando hacia arriba respondió no lo creo al menos no parece que vaya a llover aquí dentro de ninguna manera pero puede que llueva aquí fuera pues si así se le antoja por lo por lo que a nosotros nos toca no hay reparo por el contrario qué tipos más egoístas pensó Alicia y estaba ya a punto de darle unas buenas noches y volverles la espalda para marcharse cuando Tweedledum saltó de donde estaba bajo el paraguas y la agarró violentamente por la muñeca ¿ves eso? le preguntó con una voz muy rara y con unos ojos que se le ponían más grandes y más amarillos por momentos mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia un pequeño objeto blanco que yacía bajo un árbol no es más que un cascabel dijo Alicia después de examinarlo cuidadosamente pero no vayas a creer que es una serpiente de cascabel apresuradamente pensando que a lo mejor era eso lo que le excitaba tanto no es más que un viejo sonajero bastante viejo y roto lo sabía ya lo sabía gritó Tweedleum y empezó a dar unas pataletas tremendas y arrancarse el pelo a puñados está estropeado por supuesto y al decir esto miró hacia donde estaba Tweedleum que inmediatamente se sentó en el suelo e intentó esconderse bajo el enorme paraguas Alicia tomó a Tweedleum del brazo y trató de tranquilizarlo diciéndole no debes de enojarte tanto por un viejo sonajero es que no es viejo gritó Tweedleum es nuevo te digo que es nuevo lo compré ayer mi bonito sonajero nuevo y su tono de voz subió hasta convertirse en un auténtico alarido durante todo este tiempo Tweedleum había estado intentando plegar su paraguas lo mejor que podía consigo dentro lo cual representaba una ejecución tan extraordinaria que logró que Alicia se distrajera y olvidara por un momento a su heredado hermano pero no logró del todo y acabó rodando por el suelo enrollado en el paraguas del que solo le asomaba la cabeza y ahí quedó abriendo y cerrando la boca con los ojos muy abiertos pareciéndose más a un pez que a cualquier otra cosa pensó Alicia naturalmente que estarás de acuerdo en que nos matamos en duelo dijo Tweedleum con un tono un poco más tranquilo supongo que sí dijo malhumorado el otro mientras salía del paraguas solo que ya sabes ella tendría que ayudarnos a vestir así que los dos hermanos se adelantaron mano a mano en el bosque y volvieron de allí al minuto con los brazos cargados de toda clase de cosas tales como cojines mantas esteras manteles ollas tapaderas cubos de carbón espero espero que tengas buena mano para sujetar con alfileres y atar los cordeles advirtió Tweedleum porque hemos de ponernos todas y cada una de estas cosas de la manera que sea más tarde Alicia solía comentar que nunca había visto un jaleo mayor que la que armaron aquellos dos por tan poca cosa y la cantidad de objetos que hubieron de ponerse encima y el trabajo que le dieron haciéndole atar cordeles sujetar botones la verdad es que cuando terminen se van a parecer más a dos montones de ropa vieja que a cualquier otra cosa se dijo Alicia mientras afanaba por enrollar un cojín alrededor del cuello de Tweedleum para que no puedan cortarme la cabeza según dijo aquel ya sabes añadió con mucha gravedad que es una de las cosas más malas que le pueden ocurrir a uno en un combate que le corten a uno la cabeza Alicia rió con gusto pero se las arregló para disimular las carcajadas con una tosecita por miedo a herir su sentimiento ¿estoy algo pálido? preguntó Tweedleum acercándose para que le ciñera el yelmo yelmo lo llamaba él aunque pareciera más bien una cacerola bueno sí un poquito la verdad la verdad es que generalmente soy una persona de mucho valor dijo Tweedleum en voz un poco más baja lo que ocurre es que hoy tengo un dolor de cabeza y y yo un dolor de muelas dijo Tweedleum que había oído el comentario me encuentro mucho peor que tú en ese caso sería mucho mejor que nos pelearais le dijo Alicia pensando que se le presentaba una buena oportunidad para reconciliarlos no tenemos más remedio que batirnos hoy pero no me importa que no fuese por mucho tiempo dijo Tweedleum ¿qué hora es? Tweedleum consultó su reloj y respondió son las cuatro y media pues entonces combatamos hasta las seis y luego pensaron que deberían cenar muy bien combinó el otro aunque algo taciturno y hecha que presencie el duelo solo que no se acerque demasiado a mí añadió porque cuando a mí se me sube la sangre a la cabeza vamos que le doy a todo lo que veo y yo le doy a todo lo que se me pone a mi alcance lo vea o no lo vea pues si es así apuesto que habréis estado dándole a todos estos árboles con mucha frecuencia Tweedleum miró alrededor con gran satisfacción supongo cuando hayamos terminado no quedará ni un solo árbol sano a la redonda y todo por un sonajero exclamó Alicia que aún tenía esperanzas de que se avergonzaran un poco de pelearse por tan poca cosa no me habría importado tanto si no hubiera sido uno nuevo como me gustaría que apareciera ahora el cuervo monstruoso de antes pensó Alicia no tenemos más que una espada y tú que es lo que tienes para usar su hermano dijo pues tengo un paraguas pinche igual de bien solo que más vale que empecemos pronto porque se está poniendo todo muy negro y tan negro estaba oscureciendo tan velozmente que Alicia pensó que se estaría acercando alguna tormenta que nube tan negra y tan espesa dijo y rápidamente se está encapotando el cielo pero que veo si me parece que esa nube tiene alas es el cuervo Alicia corrió un poco también y se detuvo bajo un corpulento árbol los hermanos salieron de estampida y desaparecieron del bosque no creo que pueda dar conmigo aquí pensó es demasiado grande como para poder penetrar entre esos árboles pero ya me gustaría que no le tease de esa manera está levantando un huracán en el bosque allí va un mantón que se le habrá volado a alguien agua y lana mientras decía esto cogió el mantón al vuelo miró alrededor suyo para ver si encontraba su dueña pues estaba con el mantón en la mano al momento apareció la reina blanca corriendo desalada por el bosque con los brazos abiertos en cruz como si viniera volando y Alicia se acercó muy cortésmente a su encuentro para devolverle el mantón me alegro mucho de haberle podido echar una mano dijo Alicia mientras le ayudaba a ponérselo de nuevo la reina blanca parecía no poder responderle más que con una extraña expresión como si se sintiera asustada y desamparada y repitiendo en voz baja algo que sonaba así como pan y mantequilla pan y mantequilla pan y mantequilla de forma que Alicia decidió que si no empezaba ella a decir algo no lograría nunca entablar conversación con la reina blanca la inició pues tímidamente preguntándolo tengo la honra de dirigirme a la reina blanca bueno si llamas a eso dirigirse no es en absoluto lo que yo entiendo por esa palabra respondió la reina blanca Alicia pensó que no tendría ningún sentido ponerse a discutir precisamente cuando estaban empezando a hablar de forma que sonrió y le dijo si su majestad quisiera decirme cómo debo empezar lo intentaré lo mejor que pueda pero si es que no quiero que lo hagas en absoluto gimió la pobre reina me he estado dirigiendo todo el tiempo durante las dos últimas horas más le valiera pensó Alicia tener a alguien que la dirigiera un poco pues estaba tan desarreglada todo lo lleva mal puesto consideró Alicia y le sobran alfileres por todas partes me permite ponerle bien el mantón reina añadió no sé qué es lo que pasa suspiró melancólica la reina creo que debe de estar del mal humor lo he puesto con un alfiler por aquí y otro por allá pero no hay manera de que esté quieto el mantón se me vuela no puede quedar bien por supuesto si lo sujeta solo por un lado le dijo Alicia mientras se lo iba colocando bien con mucho cuidado y Dios mío en qué estado lleva ese pelo es que se me ha enredado con el cepillo explicó la reina suspirando y el peine se me perdió ayer ¿sabe usted? Alicia desenredó cuidadosamente el cepillo e hizo lo que pudo por arreglarle un poco el pelo vaya ahora tiene mucho mejor aspecto le dijo después de haberle cambiado de sitio la mayor parte de los alfileres lo que de verdad le hace falta es tener una doncella estoy segura de que te contrataría a ti con mucho gusto aseguró la reina a dos reales la semana y mermilada un día sí y otro día no Alicia no pudo evitar la risa al oír esto y le contestó no quisiera verme empleada y no me gusta mucho la mermilada ah pues es una mermilada excelente insistió la reina bueno en todo caso lo que es hoy no me apetece nada he tenido un día muy intenso hoy es cuando no podrías tenerla ni aunque te apeteciera dijo la reina la regla es mermilada mañana y ayer pero nunca hoy alguna vez tendrá que tocar mermilada hoy dijo Alicia no no puede ser ha de ser mermilada con un día sí y otro no y hoy nunca puede ser otro día es decir que hoy no puede ser mañana ni ayer no es cierto no comprendo nada dijo Alicia qué lío me he hecho con tantos días y todo esto eso es lo que siempre pasa cuando se vive en marcha atrás le explicó la reina amablemente al principio siempre marea un poco viviendo marcha atrás repitió Alicia con gran asombro nunca he oído cosa semejante pero tiene una gran ventaja y es que así la memoria funciona en ambos sentidos estoy segura de que la mía no funciona muy bien más que en uno creo yo observó Alicia no puedo acordarme de nada que no haya sucedido antes mala memoria tienes la que solo funciona hacia atrás censuró la reina de qué clase de cosas se acuerda usted mejor se atrevió a preguntarle Alicia oh de las cosas que sucedieron dentro de dos semanas replicó la reina con la mayor naturalidad por ejemplo añadió vendándose un dedo con un buen trozo de gasa ahí tienes el mensajero del rey está encerrado ahora en una cárcel cumpliendo su condena pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles por supuesto el crimen se cometerá al final y suponiendo que nunca cometa el crimen preguntó Alicia eso sería tanto mejor ¿no te parece? dijo la reina sujetando con la cinta la venda que se había puesto en el dedo Alicia le pareció que desde luego eso no se podía negar claro que sería mejor dijo entonces el haber cumplido condena no sería tanto mejor para él ahí es donde te equivocaste todas las cosas aseguró la reina ¿te han castigado a ti alguna vez? solo por travesuras se excursó Alicia y estoy segura de que te sentó muy bien el castigo dijo la reina sí pero es que yo si es que había cometido las cosas por la que me castigaron insistió Alicia y en eso estriba la diferencia pero si no las hubieses cometido eso te habría sentado mucho mejor aún mucho muchísimo mejor pero muchísimo mejor con cada mejor iba elevando más y más el tono de voz hasta que al final no se oía más que un gritito muy agudo Alicia iba precisamente a replicarle que debe de haber algún horror en todo eso cuando la reina empezó a dar unos alaridos tan fuertes que tuvo que dejar la frase sin terminar ¡ay, ay, ay! aullaba la reina sacudiéndose la mano como si quisiera que le soltara ¡está sangrando el dedo! ¡ay, ay, ay! sus alaridos se parecían tanto a una locomotora que Alicia tuvo que taparse los oídos con ambas manos ¡pero qué es lo que le pasa! le preguntó cuando encontró una ocasión para hacerle oír ¡es que se ha pinchado un dedo! ¡no, no me lo he pinchado aún! gritó la reina ¡pero me lo voy a pinchar muy pronto! ¡ay, ay! ¿y cuándo cree que ocurrirá eso? le preguntó Alicia sintiendo muchas ganas de reírse a carcajadas ¡cuándo me sujete el mantón de nuevo! gimió la pobre reina ¡el broche se me va a desprender de un momento a otro! y entonces no acababa de decirlo cuando el broche se abrió de golpe y la reina lo agarró frenéticamente para abrocharlo de nuevo ¡cuidado! le gritó Alicia que lo está agarrando por el lado que no es quiso ponérselo bien pero ya era demasiado tarde se había abierto el gancho y la reina se pinchaba el dedo con la aguja eso explica que sangraba antes le dijo Alicia con una sonrisa ¡ahora ya sabes cómo suceden las cosas aquí! ¡pero! ¿y por qué no grita de dolor ahora? le preguntó Alicia preparándose para llevarse las manos otra vez a los oídos ¿para qué? si ya me estuve quejando antes todo lo que quería contestó la reina ¿de qué me serviría hacerlo ahora? ¿todo de nuevo? para entonces comenzaba aclarear me parece que el cuervo debe haberse marchado volando a otra parte ¿cuánto me alegro de que se haya ido? pensé que estaba se estaba haciendo de noche ¿cómo me gustaría a mí poder alegrarme así? dijo la reina lo que pasa lo que pasa es que nunca me acuerdo de las reglas para conseguirlo has de ser muy feliz viviendo aquí en este bosque y poniéndote alegre siempre que quieres ¡ay! si no estuviera una tan solo aquí se quejó Alicia con voz melancólica y al pensar en lo sola que estaba dos lagrimones rodearon por sus mejillas su cara ala no te pongas así le gritó la reina considera que eres una niña muy excepcional por estar aquí y considera lo lejos que has llegado hoy considera también la hora que es y considera cualquier cosa pero no llores Alicia no pudo evitar la risa al oír esto un poco nerviosa claro a pesar de sus lágrimas ¿puede usted dejar de llorar considerando cosas? le preguntó esa es la manera de hacerlo aseguró la reina con mucha decisión esa es la manera de hacerlo aseguró la reina con mucha decisión nadie puede hacer dos cosas a la vez con que empecemos por considerar tu edad ¿cuántos años tiene? tengo siete años y medio exactamente no es necesario que digas exactamente observó la reina te creo sin que conste en el acta y ahora te diré a ti algo que creer acabo de cumplir ciento un años cinco meses y un día eso sí que no lo puedo creer exclamó Alicia que no lo puedes creer repitió la reina prueba otra vez respira hondo y cierra los ojos nadie nadie puede creer cosas que son imposibles me parece evidente que no tienes mucha práctica replicó la reina cuando yo tenía tu edad siempre solía hacerlo durante media hora cada día como que a veces llegué hasta creer en seis cosas imposibles antes del desayuno allá viva allá va mi mantón de nuevo se le había abierto el broche mientras hablaba y una subita bocanada de viento le voló el mantón y se lo llevó más allá de un pequeño arroyo la reina volvió a abrir los brazos en cruz y salió volando tras él y esta vez logró recobrarlo ella misma ya lo tengo exclamó triunfalmente ahora verás como me lo pongo y me lo sujeto otra vez yo solita entonces espero que se le haya curado del dedo aquel contestó Alicia mientras cruzaba ella también el arroyo en pos de la reina ahí está mucho mejor gritó la reina y la voz se le iba elevando hasta convertirse en un gritito muy agudo mientras continuaba diciendo mucho mejor 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 esto último terminó en un auténtico avalido tan de oveja que Alicia se quedó de una pieza miró a la reina y le pareció como si se hubieran vuelto de golpe en lana Alicia se frotó los ojos y miró de nuevo no podía explicarse lo que había sucedido se encontraba casi en una tienda y era aquello verdaderamente y estaba allí de verdad una oveja sentada al otro lado del mostrador por más que se frotaba los ojos esa era la única explicación que podía dar a lo que estaba viendo estaba en el interior de una pequeña tienda era bastante oscura y estaba apoyando los codos sobre el mostrador y contemplando enfrente suyo a una oveja sentada en una butaca tejiendo y levantando la vista de vez en cuando para mirarla a través de un par de grandes anteojos ¿qué es lo que quieres comprar? le preguntó al fin la oveja levantando la vista de su labor aún no estoy del todo segura le contestó Alicia si me lo permite querría mirar antes todo alrededor mío para ver lo que hay puedes mirar en frente tuyo y también a ambos lados si gustas replicó la oveja pero no podrás mirar todo alrededor tuyo a no ser que tengas un par de ojos en la nuca y en efecto como ocurría que Alicia no tenía ningún ojo por ahí tuvo que contestar con dar unas vueltas mirando lo que había en los anaqueles a medida que se acercaban a ellos la tienda parecía estar repleta de toda clase de curiosidades pero lo más raro de todo es que cuando intentaba examinar detenidamente lo que había en algún instante para ver que se trataba resultaba que estaba siempre vacío a pesar de que los que estaban a su alrededor parecían estar atestados y desbordando de oje y desbordado de objetos las cosas flotan aquí de un modo se quejó al fin después de haber intentado en vano perseguir durante un minuto a un objeto brillante y grande que parecía unas veces una muñeca y otras un costurero pero que en todo caso tenía la virtud de estar siempre en un instante más arriba del que estaba examinando y esta es desde luego la que peor de todas se porta pero vas a ver añadió al ocurrirse súbitamente una idea voy a seguirla con la mirada hasta que llegue al último estante y luego vaya sorpresa que se va a llevar cuando tenga que pasar a través del techo pero incluso esta estratagema le falló la cosa pasó tranquilamente a través del techo como si estuviera muy habituada a hacerlo eres una niña o una peonza dijo la oveja mientras se armaba con otro par de agujas vas a marearme si sigues dando tantas vueltas por ahí pero ya antes de terminar de hablar estaba tejiendo con catorce pares de agujas a la vez y Alicia no pudo controlar su curiosidad y su asombro ¿cómo podrá tejer al tiempo con tantas agujas? se preguntaba la niña desconcertada y a cada minuto saca más y más ni que fuera un puerco espín ¿sabes rimar? le preguntó la oveja pasándole un par de agujas de tejer mientras le hablaba sí un poco pero no en tierra aclaró y tampoco con agujas de tejer empezó a excusarse Alicia cuando de pronto las que tenía en las manos empezaron a convertirse en remos y se encontró con que estaban las dos a bordo de un bote deslizándose suavemente por la orilla del río de forma que no le quedaba más remedio que intentarlo lo mejor que podía plumea plumea dijo la oveja haciéndose con otro par de agujas esta indicación no le pareció a Alicia que requiera ninguna contestación de forma que no dijo nada y empuñó los remos algo muy raro le sucedía al agua pues de vez en cuando los remos se le quedaban agarrados en ella y a duras penas lograba azafarlos plumea plumea volvió a gritarle la oveja tomando aún más agujas que si no vas a pescar pronto un cangrejo una monada de cangrejito pensó Alicia ilusionada eso sí que me gustaría pero es que no me oyes decir que plumés dijo la oveja desde luego que sí la escucho dijo Alicia lo ha dicho usted muchas veces plumea plumea y además levantando a veces la voz me querría decir por favor dónde están los cangrejos en el agua naturalmente metiéndose unas cuantas agujas en el pelo pues ya no le cabían en las manos plumea te digo que plumés pero ¿por qué me dice que plumé tantas veces? preguntó Alicia a la oveja no sé ningún pájaro sí lo eres la aseguró la oveja eres un gansito esto ofendió un tanto Alicia de forma que no respondió nada durante un minuto o dos mientras la barca seguía deslizándose suavemente por el agua pasando a veces por entre blancos de algas que hacían que los remos se le quedaran agarrotados en el agua más que nunca y enredados y otras veces bajo la sombra de los árboles de la ribera pero siempre vigiladas desde arriba por altas crestas de la ribera ay por favor hay de unos juncos olorosos exclamó Alicia en un súbito arrebatado de gozo de veras que lo son ay qué bonitos que están no hace falta que me los pidas a mí por favor respondió la abeja no he sido yo quien los ha puesto ahí y no seré yo quien se los vaya a llevar no pero lo que quiero decir es que si por favor pudiéramos detenernos aquí un poco recogerlos por favor oveja si no le importa parar la barca durante un minuto ¿y cómo la voy a parar yo? dijo la oveja si dejases de remar se pararía sola digo yo si tiene razón dicho y hecho la barca continuó flotando río abajo arrastrada por la corriente hasta deslizarse suavemente por entre los juncos meciéndose sobre el agua y entonces fue el arremangarse cuidadosamente los bracitos y el hundirlos hasta el codo para recoger los juncos lo más abajo posible antes de arrancarlos y durante algún rato Alicia se olvidó de todo de la oveja de su calceta mientras se inclinaba apoyada sobre la borda de la barca las puntas de su pelo revuelto rozando apenas la superficie del agua y con los ojos brillantes de deseo iba recogiendo manojo tras manojo de aquellos deliciosos juncos olorosos ojalá que no vuelque la barca se dijo a sí misma ay qué bonito qué es aquel si sólo hubiera podido alcanzar y desde luego que era como para enfadarse bonito cangrejo pescaste observó mientras Alicia volvía a sentarse en su banqueta muy aliviada de ver que continuaba dentro del bote ¿de veras? pues yo no lo vi dijo Alicia atisbando con cautela las aguas oscuras por encima de la borda ojalá no se hubiese soltado me hubiera gustado tanto llevarme un cangrejito a casa pero la oveja sólo se rió y continuó haciendo calceta ¿hay muchos cangrejos por aquí? le preguntó Alicia hay cangrejos y toda clase de cosas dijo la oveja hay un buen surtido no tienes más que escoger vamos decídete ¿qué es lo que quieres comprar? ¿comprar? repitió Alicia con tono de voz asombrado pues los remos la barca y el río se habían esfumado en un instante y se encontraba de nuevo en la pequeña tienda oscura de antes querría comprarle un huevo por favor ¿a cuánto los vende? a cinco reales y un ochavo el huevo y a dos reales la pareja entonces dos cuestan más barato que uno preguntó Alicia asombrada sacando su monedero es que si compras dos huevos tienes que comerte los dos explicó la oveja en ese caso me llevaré solo uno por favor concluyó Alicia colocando el dinero sobre el mostrador pues estuvo pensando que vaya una a saber si están todos buenos la oveja tomó el dinero y lo metió en una caja dijo luego nunca le doy a mis clientes nada con la mano eso no estaría bien has de cogerlo tú misma y con esto se fue hacia el otro extremo de la tienda y colocó el huevo de pie sobre un estante me pregunto por qué no estaría bien que me lo entregara ella misma pensó Alicia a medida que avanzaba a tiendas entre mesas y sillas pues el fondo de la tienda estaba muy oscuro ese huevo parece estar alejándose cuanto más camino hacia él y ¿qué es esto? será una silla pero ¿cómo? si tiene ramas qué raro es esto de encontrarse un árbol creciendo aquí dentro de la tienda pero si también veo allí un riachuelo bueno desde luego esta es la tienda más extraña que haya visto jamás Alicia continuó de este modo cada vez más asombrada a medida que todo a lo que se acercaba se iba convirtiendo en un árbol y casi esperaba que le sucediera lo mismo al huevo sin embargo lo único que le ocurrió al huevo es que se iba haciendo cada vez mayor y más y más humano cuando Alicia llegó a unos metros de donde estaba pudo observar que el huevo tenía ojos nariz y boca y cuando se hubo acercado del todo vio claramente que se trataba nada más que del mismo Hamty Damty no puede ser nadie más que él pensó Alicia estoy tan segura como si llevara el nombre escrito por toda la cara tan enorme era aquella cara que con facilidad habría podido llevar su nombre escrito sobre ella un centenar de veces Hamty Damty estaba sentado con las piernas cruzadas como si fuera un turco en lo alto de una pared pero era tan estrecha que Alicia se asombró de que pudiese mantener el equilibrio sobre ella y como los ojos los tenía fijos mirando la dirección contraria Alicia y todo él estaba ahí sin hacerle el menor caso pensó que después de todo no podía ser más que un pelele es la misma imagen de un huevo dijo Alicia en voz alta de pie delante de él y con los brazos preparados para cogerlo en el aire tan segura estaba de que iba a caer de un momento a otro no te fastidia dijo Hampi Dampi después de un largo silencio y cuidando de mirar hacia otro lado mientras hablaba que lo llamen a uno un huevo es el colmo solo dije señor mío que usted se parece a un huevo explicó Alicia muy amablemente y ya sabe usted que hay huevos que son muy bonitos añadió esperando que la inconveniencia que había dicho pudiera pasar incluso por un cumplido hay gente como de costumbre que no tiene más sentido que una criatura Alicia no supo qué contestar a esto no se parecía en absoluto a una conversación pero pues lo que estaba diciendo ella en el último comentario que era evidentemente dirigido a un árbol así que quedándose donde estaba recitó suavemente para sí tronaba Hamty-Dhamty desde su alto muro mas se cayó un día y sufrió un gran apuro todos los caballos del rey todos los hombres del rey ya nunca más pudieron a Hamty-Dhamty sobre su alto muro poderle volver a ver esa última estrofa era demasiado larga para la rima casi dijo en voz alta olvidándose de que Hamty-Dhamty podía oírla no te quedas ahí charloteando contigo misma recriminó Hamty-Dhamty mirándola por primera vez dime más bien tu nombre y tu profesión mi nombre es Alicia pero vaya nombre más estúpido dijo Hamty-Dhamty ¿qué es lo que quiere decir Alicia? ¿es que acaso un nombre tiene que significar algo? preguntó Alicia pues claro que sí replicó Hamty-Dhamty soltando una risotada todos los nombres significan algo el mío significa la forma que tengo y una forma bien hermosa que es pero con ese nombre que tienes podrías tener prácticamente pues cualquier forma ¿por qué está usted aquí sentado fuera tan solo? dijo Alicia que no quería ofenderle ni meterse en discusiones hombre pues ¿por qué no hay nadie que esté conmigo? ¿te creíste acaso que no iba a saber responder a eso? ¿no cree usted que estaría más seguro aquí abajo con los pies sobre la tierra? ¿pero qué adivinanzas tan tremendamente fáciles me estás proponiendo? pues claro que no lo creo has de saber que si alguna vez me llegara a caer lo que no podría en modo alguno suceder pero caso de que me ocurriese y al llegar a este punto frunció la boca en un gesto tan solentemente que Alicia casi no podía contener la risa pues suponiendo que yo llegara a caer continuó ¿el rey el rey me ha prometido? puedes palidecer si te pasma a que no esperabas a que no esperabas que fuera a decir una cosa así pues el rey me ha prometido por su propia boca que que enviar a todos sus caballos y a todos sus hombres interrumpió Alicia muy poco oportuna vaya no me faltaba más que esto gritó Humpty Dumpty súbitamente ¿has estado escuchando tras las puertas escondida detrás de los árboles por la chimenea o no podrías haber sabido o no lo podrías haber sabido desde luego que no protestó Alicia con suavidad es que está escrito en un libro ah bueno es muy posible que estas cosas estén escritas en algún libro dijo Humpty Humpty un poco más tranquilo eso es lo que se llama una historia de Inglaterra más bien ahora mírame bien contempla a quien ha hablado con un rey yo mismo bien pudiera ocurrir que nunca vieras a otro como yo y para que veas que a pesar de eso no se me ha subido a la cabeza te permito que me estreches la mano y en efecto se inclinó hacia adelante y por poco no se cae del muro al hacerlo le ofreció Alicia su mano mientras la boca se le ensanchaba con una amplia sonrisa que le recorría la cara de oreja a oreja Alicia le tomó la mano pero observando todo con mucho cuidado si sonriera un poco más pudiera ocurrir que los dados de la boca acabasen uniéndose por detrás pensó y entonces que no le sucediera la cabeza mucho me temo que se le desprendería pues si señor todos sus caballos y todos sus hombres me recogerían en un periquete y me volverían aquí de nuevo así nomás pero esta conversación estaba discurriendo con excesiva rapidez volvamos a lo penúltimo que dijimos me temo que ya no recuerdo exactamente de qué se trataba dijo Alicia en este caso cortemos por lo sano y a empezar de nuevo dijo Camtidante y ahora me toca a mí escoger el tema habla como si se tratase de un juego pensó Alicia así que aquí una pregunta para ti ¿qué edad dijiste que tenías? Alicia hizo un pequeño cálculo y contestó siete años y seis meses te equivocaste exclamó Camtidante nunca me dijiste nada semejante pensé que lo que usted quería preguntarme era más bien qué edad tiene explicó Alicia si hubiera querido decir eso lo habría dicho ea Alicia no quiso ponerse a discutir de nuevo de forma que no respondió nada siete años y siete meses y seis meses perdón una edad bien incómoda no si quisiera seguir mi consejo te diría deja de crecer a los siete pero ya es demasiado tarde nunca se me ha ocurrido pedir consejos sobre la manera de crecer respondió Alicia demasiado orgullosa ¿eh? Alicia se sintió aún más ofendida por la verdad esta insinuación quiero decir que una no puede evitar el ir haciéndose más vieja es inevitable el paso del tiempo puede que una no pueda pero dos ya podrán con los auxilios necesarios podría haberte quedado para siempre en los siete años qué hermoso cinturón tiene usted observó Alicia súbitamente pues pensó que ya habían hablado más que suficiente del tema de la edad y además si de verdad iban a turnarse escogiendo temas ahora le tocaba a ella digo más bien se corrigió pensándolo mejor qué hermosa corbata eso es lo que quise decir ay mil perdones no sé lo que estoy diciendo añadió muy apurada al ver que Humpty Dumpty le estaba dando un ataque irremediable de indignación y empezó a desear que nunca hubiese escogido ese tema el de la edad si solamente supiera concluyó para sí misma misma cual es su cuello y cual su cintura evidentemente Humpty Dumpty estaba enfadadísimo aunque no dijo nada durante uno o dos minutos pero cuando volvió a abrir la boca fue para lanzar un bronco gruñido es el colmo del fastidio puedo decir al fin esto de que la gente no sepa distinguir una corbata de un cinturón sé que revela una gran ignorancia por mi parte confesó Alicia con un tono de voz tan humilde que Humpty Dumpty se apiadó es una corbata niña y bien bonita que es como tú bien has dicho es un regalo del rey y de la reina ¿qué te parece eso? ¿de veras? dijo Alicia encantada de ver que había escogido después de todo un buen tema me la dieron continuó diciendo Humpty Dumpty con mucha prosopopeya cruzando una pierna sobre la otra y luego ambas manos por encima de una rodilla así me la dieron como regalo de incumpleaños ¿perdón? le preguntó Alicia con un aire muy intrigado no estoy ofendido la aseguró Humpty Dumpty quiero decir que es un regalo de incumpleaños pues un regalo que se hace en un día que no es cumpleaños naturalmente Alicia se quedó considerando la idea un poco pero al fin dijo prefiere los regalos de cumpleaños no sabes lo que estás diciendo a ver ¿cuántos días tiene el año? trescientos sesenta y cinco respondió Alicia ¿y cuántos días de cumpleaños tienes tú? uno bueno pues si le restas uno a esos trescientos sesenta y cinco días ¿cuántos le queda? trescientos sesenta y cuatro naturalmente Humpty Dumpty no parecía estar muy de acuerdo con ese cálculo me gustaría ver eso por escrito Alicia no pudo menos que sonreír mientras sacaba su cuaderno de notas y escribía en él la operación aritmética en cuestión trescientos sesenta y cinco y ahora apuntaba la operación menos uno menos menos trescientos sesenta y cuatro menos uno menos trescientos sesenta y cinco Humpty Dumpty tomó el cuaderno y lo consideró con atención sí me parece que está bien la operación venga resuélvela pero si lo estás leyendo al revés anda pues es verdad que lo habría dicho Alicia le daba la vuelta al cuaderno ya decía yo que me parecía que tenía un aspecto algo rarillo pero en fin como estaba diciendo me parece que está bien hecha la resta aunque por supuesto no he tenido tiempo de examinarla debidamente pero en todo caso lo que demuestra es que hay trescientos sesenta y cuatro días para recibir regalos de incumpleaños desde luego asintó Alicia y solo uno para regalos de cumpleaños ¿has visto? ya lo solucionamos te has cubierto de gloria no sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria Humpty Dumpty sonrió pues claro que no y no lo sabrás hasta que te lo diga yo quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien plasmada pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado objetó Alicia cuando yo uso una palabra insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien deseñoso quiere decir lo que yo quiero que diga ni más ni menos la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes la cuestión zancó Humpty Dumpty es saber quién es el que manda eso es todo Alicia se quedó demasiado desconcertada con todo esto para decir nada de forma que tras un minuto Humpty Dumpty empezó a hablar de nuevo algunas palabras tienen su genio particularmente los verbos son los más creídos con los adjetivos se pueden hacer lo que se quiera pero no con los verbos sin embargo yo me los arreglos para tenerse las diezas a todos ellos impenetrabilidad eso es lo que yo siempre digo querría decirme por favor qué es lo que quiere decir impenetrabilidad ahora sí que estás hablando como una niña sensata pero impenetrabilidad quiero decir que ya basta de hablar de ese tema y que más te valdría que me dijeras de una vez qué es lo que vas a hacer ahora pues supongo que no vas a estar ahí parada para el resto de tu vida pues no es poco significado para una palabra sola comentó pensativamente Alicia cuando hago algo por ejemplo una palabra que trabajé tanto como esa explicó Antidanti siempre doy una pala extraordinaria y no la uso solo una vez oh dijo Alicia estaba demasiado desconcertada con todo eso como para hacer otro comentario ah deberías de verlas cuando vienen a mí alrededor los sábados por la noche continuó Antidanti a por su paga ya sabes la palabra Alicia nos atrevió a preguntarle con qué las pagaba de forma que menos podría decir decíroslo yo a vosotros parece usted muy no sé muy muy sabiondo en esto de explicar lo que quieren decir las palabras señor mío dijo Alicia querría ser tan amable de explicarme el significado del poema titulado Galimatazo a ver oigámoslo aceptó Antidanti soy capaz de explicar el significado de cuantos poemas se hayan inventado y también el de otros muchos aunque no se han inventado esta declaración parecía ciertamente prometedora de forma que Alicia recitó la primera estrofa brillaba brumeando negro el sol agiliscosos giroscaban los limazones vanerrando por las váparas lejanas mimosos se fruncian los borogobios mientras el momio rantas murgiflaba con esto basta para empezar ya tenemos ahí un montón de palabras difíciles eso de que brumeaba negro el sol quiere decir que eran ya las 4 de la tarde porque es cuando se encienden las brasas para asar la cena eso me parece muy bien pero y agiliscosos bueno verás agiliscosos quiere decir ágil y viscoso comprendes es como si se tratara de sobre todo son dos significados que envuelven a la misma palabra ahora lo comprendo asintió Alicia pensativamente y que son los limazones bueno los limazones son un poco como los tejones pero también se parecen un poco a los lagartos y también tienen un poco de aspecto de un sacacorchos han de ser unas criaturas de apariencia muy curiosa eso sí desde luego también hay que señalar que suelen hacer sus madrigueras bajo los relojes del sol y también que se alimentan de queso y que es giroscar y van a errar pues giroscar es dar vueltas y más vueltas como un giroscopio y van a errar es andar haciendo agujeros como un barreno y la vápara será el césped que siempre hay alrededor de los relojes del sol supongo dijo Alicia sorprendida pues claro que sí como sabes se llama vápara porque el césped ese vápara adelante en una dirección y va para atrás en otra y va para cada lado de un buen trecho exactamente así es bueno los borobobios son una especie de pájaros desaliñados con las plumas erizadas por todas partes una especie de estropajo viviente y en cuanto a que fruncían mimosos también puede decirse que estaban fruncimosos ya sabes otra palabra con sobre todo y el momio ese que murguiflaba rantas preguntó Alicia me parece que le estoy ocasionando muchas molestias con tantas preguntas de palabras bueno las rantas son una especie de cerdo verde pero respecto a los momios no estoy seguro de lo que son me parece que la palabra viene de monseñor con insonio en fin un verdadero momio y entonces que quiere decir eso de murguiflaban bueno murguiflar murguiflar es algo así como un aullar y un silbar a la vez con una especie de estornudo en medio quizás llegues a oír como lo hacen alguna vez aquella floresta y cuando te haya tocado oírlo por fin te bastará ciertamente con esa vez ¿quién te ha estado recitando esas cosas tan difíciles? lo he leído en un libro explicó Alicia pero también me han recitado otros poemas muchos más fáciles que ese creo que fue Tuedelí si no me equivoco ¡ah! en cuanto poemas extendiendo elocuentemente una de sus grandes manos yo puedo recitar tan bien como cualquiera si es que se trata de eso ¡oh no! no es necesario que se trate de eso se presuró a tajarle a Alicia con la vana esperanza de impedir que empezara mira el poema que voy a recitar continuó sin hacerle el menor caso fue escrito especialmente para entretenerte a Alicia le pareció que en tal caso no tenía más remedio que escuchar de forma que se sentó y le dio unas gracias más bien resignadas en invierno cuando los campos están blancos canta esta canción solo que no la canto añadió modo de explicación ya veo que no dijo Alicia si tú puedes ver si la voy cantando o no tienes más vista que la mayor parte de la gente observó Humpty Dante Alicia se quedó callada en primavera cuando verdea los bosques me esforzaré por decirte lo que pienso muchísimas gracias dijo Alicia en verano cuando los días son largos a lo mejor llegues a comprenderla en otoño cuando las frondas lucen castañas tomarás pluma y papel para anotarla lo haré si aún me acuerdo de la letra después de tanto tiempo prometió Alicia no es necesario que hagas estos comentarios con cada cosa que digo dijo Humpty Dante no tiene ningún sentido y me hacen perder el hilo mándales a los peces un recado que lo hicieran ya de una vez los pequeños pescadillos del mar me mandaron una respuesta a la par los pequeños pescaditos me decían no podemos hacerlo señor nuestro porque me temo que no estoy comprendiendo nada interrumpió Alicia se hace más fácil más adelante aseguró Humpty Dante otra vez les mandé a decir será mejor que obedezcáis los pescaditos se sonrieron solapados vaya genio tienes hoy me contestaron se lo dije una vez y se lo dije otra vez pero nada no atendían a ninguna de mis razones tomé una caldera grande y nueva que era justo lo que necesitaba y la llené de agua junto al pozo y mi corazón latía de gozo entonces acercándome me dijo alguien ya está los pescaditos en la cama le respondí con voz bien clara pues a despertar los dicho sea se lo dije bien fuerte y alto fui y se lo grité al oído hamptidanti y alicia pensó con un ligero estremecimiento no habría querido ser ese mensajero por nada del mundo pero qué tipo más vano y engolado me dijo no hace falta hablar tan alto si es que era necio el badulaque iré a despertarlos dijo siempre que con un sacacorchos que tome del estanque fui a despertarlos yo mismo al instante cuando me encontré con la puerta arrancada tiré y empujé a patadas y a puñadas pero al ver que la puerta estaba cerrada intenté luego probar la aldaba a esto siguió una larga pausa eso es todo preguntó alicia eso es todo adiós esto le pareció a alicia un tanto brusco pero después de una indireta tan directa concluyó que no sería de buena educación quedarse ahí por más tiempo de forma que se puso en pie y le dio la mano adiós y hasta que nos volvamos a ver hasta que el destino nos una le dijo de la manera más jovial que pudo no creo que te reconozca más ni aunque nos volviéramos a ver concediéndole un dedo para que se lo estrechara de despedida Humpty Humpty eres tan exactamente igual a todos los demás por lo general se distingue una por la cara señaló Alicia pensativa de eso es precisamente de lo que me quejo dijo Humpty Dante tu cara es idéntica a la de los demás así un par de ojos una nariz una boca sellando su lugar en el aire con el pulgal la nariz está ahí en medio la boca debajo siempre igual en cambio si tuviera los ojos del mismo lado de la cara por ejemplo o la boca en la frente eso si sería diferente ya bueno eso no quedaría muy bien pero Humpty Dante solo cerró los ojos y respondió pruébalo antes de juzgar Alicia esperó un minuto para ver si iba a hablar de nuevo pero como no volviera a abrir los ojos ni le prestara la menor atención le dijo un nuevo adiós y no recibiendo ninguna contestación se marchó de ahí sin decir más pero no pudo evitar el mascullar mientras alejaba de todos los insoportables repitió Mozalta pues le consolaba mucho poder pronunciar una palabra tan larga de todos los insoportables que he conocido este desde luego es el peor pero nunca pudo terminar la frase porque en aquel momento algo que cayó pesadamente al suelo sacudió con su estrépito a todo el bosque el león y el unicornio por un momento comenzaron a acudir soldados corriendo desde todas partes del bosque primero de dos a tres luego en grupos de diez y veinte y finalmente en cohortes tan numerosa que parecían llenar el bosque entero Alicia se refugió tras un árbol por miedo a que fueran a atropellarla y estuvo así viéndolos pasar pensó que nunca había visto en toda su vida soldados de pie tan poco firme constantemente estaban tropezando con una cosa u otra de la manera más torpe y cada vez que uno de ellos daba un traspiés y rodaba por el suelo muchos otros más caían detrás sobre él de forma que al poco rato todo el suelo estaba cubierto de soldados apisados en pequeños montones entonces aparecieron los caballos como tenían cuatro patas se las arreglaban mejor que los soldados pero incluso aquellos tropezaban de vez en cuando también y a juzgar por el resultado parecía ser una regla bien establecida de que cada vez que tropezaba un caballo su jinete debía de caer al suelo en el acto de esta manera la confusión iba aumentando por momentos y Alicia se alegró mucho de poder salir ya del bosque por un lugar abierto en donde se encontró con el rey blanco sentado en el suelo muy atareado escribiendo en su cuaderno de notas los he mandado a todos exclamó el rey al ver a Alicia por casualidad no habrás visto a unos soldados querida mientras venías por el bosque desde luego que sí dijo Alicia y a lo que me pareció no habría menos de varios de miles soldados cuatro mil doscientos siete para ser exactos aclaró el rey consultando sus notas y no pude enviar a todos los caballos como comprenderás porque dos de ellos han de permanecer al menos jugando la partida tampoco he enviado a los dos mensajeros ambos se han marchado a la ciudad mira por el camino y dime alcanzas a ver alguno de los dos no a nadie declaró Alicia cómo me gustaría a mí tener tanta vista exclamó quejumbroso el rey ser capaz de ver a nadie me encantaría tener también mucha vista y a esa distancia es que como que no veo ¿sabes? vamos que ya hago bastante viendo a alguien con esta luz pero Alicia no se enteró de nada de todo esto pues seguía mirando con atención a lo lejos por el camino protegiéndose los ojos con la mano ahora sí que veo a alguien pero viene muy despacio qué posturas más raras pues el mensajero no hacía más que dar botes de un lado a otro y se retorcía como un anguila a medida que avanzaba extendiendo sus manazas a ambos lados como si fuesen abanicos nada de raras explicó el rey es que es un mensajero anglosajón y lo que pasa es que adopta actitudes anglosajonas eso solo le ocurre cuando está contento se llama Aika nombre que pronunciaba como si se escribiera Jeja al oír esto Alicia no pudo contenerse y empezó a jugar a las letras viene un barco cargado de H amo a mi amor con H porque es hermoso lo odio con H porque es horroroso lo alimento de hadas y heno su nombre es Aika y vive vive en la higuera dijo el rey con toda la naturalidad sin tener la menor idea de que estaba participando en un juego mientras Alicia se devanaba los sesos por encontrar el nombre de una ciudad que empezaba o empezara por H el otro mensajero se llama Hata tengo que tener dos comprendes uno para ir y otro para venir le ruego que me repita eso dijo Alicia sorprendida niña adiós rogando y con el mazo dando solo quise decir que no había comprendido porque uno para venir y otro para ir pero no te lo estoy diciendo dijo el rey con cierta impaciencia necesito tener dos a dos para llevar y traer uno para llevar y otro para traer en ese momento llegó el mensajero pero estaba demasiado extenuado y solo podía jadear incapaz de pronunciar una sola palabra agitando desordenadamente las manos y haciéndole al rey las muecas más pavorosas esta jovencita te ama con H dijo el rey presentando la Alicia con la esperanza de distraer aquella atención tan alarmante del mensajero pero en vano las actitudes anglosajonas se hacían más extraordinarias por momentos mientras que sus grandes ojazos giraban violentamente en sus órbitas me estás asustando se quejó el rey siento un desmayo dame las habas al oír esto el mensajero ante el regocijo de Alicia abrió una saca que llevaba colgada en el cuello y extrajo unas cuantas habas que le dio al rey y éste las devoró con ahínco más habas ordenó el rey ya no queda más que eno contestó el mensajero sabinando en el interior de su saca pues eno entonces Alicia se tranquilizó al ver que esta vitalla parecía reanimarlo considerablemente no hay como comer eno cuando se siente uno desmayar comentó el rey mientras mascaba con gusto estoy segura de que una rociada de agua fría le sentaría mucho mejor sugirió Alicia o quizá unas sales volátiles yo no dije que hubiese algo mejor solo dije que no había nada como comer afirmación que desde luego Alicia no se atrevía a contradecir te encontraste con alguien por el camino continuó el rey extendiendo la mano para que el mensajero le diera más eno a nadie reveló el mensajero eso cuadra perfectamente pues esta jovencita también vio no vio a nadie así que naturalmente nadie puede andar más despacio que tú hago lo que puedo se defendió el mensajero estoy seguro de que nadie anda más rápido que yo eso no puede ser dijo el rey pues de lo contrario habría llegado aquí antes que tú no obstante ahora que ha recobrado el aliento puede decirnos lo que ha pasado en la ciudad lo diré en voz baja dijo el mensajero llevándose las manos a la boca a modo de trompetilla e inclinándose para hablar en la misma oreja del rey Alicia lo sintió porque también ella quería enterarse de las noticias sin embargo en vez de cuchichear el mensajero gritó a todo pulmón ya están armándola otra vez a eso le llamas de hablar en voz baja gritó el rey dando brincos y sacudiéndose como podía si vuelves a hacer una cosa así haré que te unten de mantequilla me ha atravesado de un lado a otro de la cabeza como si hubiese tenido un terremoto dentro pues habrá tenido que ser un terremoto muy chiquito pensó Alicia quienes la están armando otra vez dijo ¿quién va a ser? el león y el unicornio por supuesto estará luchando por la corona pues y porque si no respondió el rey y lo más gracioso del asunto es que la corona no es ni del uno ni del otro sino que es la mía venga corramos allá a verlos esto tiene que ser un espectáculo y emprendieron la carrera mientras Alicia se acordaba de la letra de una vieja canción el león y el unicornio por una corona siempre sin tregua se batía el león al unicornio por toda la ciudad buena paliza le ha dado unos le pidieron pan y otros borona unos le pidieron pastel y otros tortas redoblando tambores de la ciudad los echaron ¿acaso el que gana se lleva la corona? preguntó Alicia de ninguna manera exclamó el rey Dios nos libre ¿querría ser tan amable? jadeó Alicia después de correr un rato más sin parar ni un minuto solo para recobrar el aliento tan amable si soy contestó el rey solo que fuerte no lo soy tanto ya sabes lo veloz que corre un minuto intentar pararlo sería como querer alcanzar a un zamarrajo Alicia no le quedaba ya aliento para seguir hablando de forma que continuaron corriendo en silencio hasta que llegaron a un lugar donde se veía a una gran muchedumbre reunida en torno al león y al unicornio mientras luchaba ambos habían levantado una polvareda tal que al principio Alicia no pudo distinguir cuál era cuál aunque pronto identificó el unicornio por el cuerno claro que le asomaba desde la frente y se colocaron cerca de donde estaba Ata el otro mensajero que también estaba allí contemplando la pelea con una taza de té en la mano y una rebanada de pan de mantequilla en la otra acababa de salir de la cárcel y aún no había acabado de tomar el té que era sagrado ¿cuándo lo encerraron? susurró Aika al oído de Alicia y allá dentro sólo le están conchas de ostra para comer de forma que está el pobre muy hambriento y sediento ¿cómo estás mijito? continuó dirigiéndose al sombrerero y pasándole el brazo afectuosamente por el cuello el sombrerero se volvió y asintió con la cabeza pero siguió ocupado con su té y su pan con mantequilla ¿lo pasaste bien en la cárcel viejito querido? le preguntó Aika el sombrerero se volvió de nuevo pero esta vez unos lagrimones le rodaron por la mejilla pero de hablar absolutamente nada a ver si hablas ya de una vez le espetó impacientado Aika pero el sombrerero continuó mascando tan campante y sorbiendo con toda la tranquilidad del mundo su té a ver si hablas de una vez le gritó el rey ¿cómo va esa pelea? ¿hemos llegado tarde? el sombrerero hizo un esfuerzo desesperado y logró tragar un trozo bien grande de pan y mantequilla que tenía aún en la boca se las está arreglando muy bien los dos respondió atragantándose ambos han mordido el polvo unas 87 veces entonces supongo que estarían a punto de traer el pan y la borona se atrevió a observar a Alicia ahí está esperando a que acaben yo mientras estoy aquí comiéndome mi trocito dijo sombrerero se produjo entonces una pausa en la pelea y el león y el unicornio se sentaron en el suelo jadeando lo que aprovechó el rey para darles una tregua proclamando a voces ¡10 minutos de refresco! Aiga y Hata se pusieron inmediatamente a trabajar pasando bandejas de pan negro y blanco Alicia se sirvió un poco para probar pero estaba muy seco no creo que luchen ya más por hoy le dijo el rey a Hata así que ve y ordena que empiecen a doblar los tambores y el sombrerero salió dando botes como un saltamontes durante un minuto o dos Alicia se quedó en silencio contemplando cómo se alejaba pero de pronto se llenó de gozo mirad exclamó señalando apresuradamente en aquella dirección por ahí va la reina blanca corriendo por el campo acaba de salir volando del bosque por allá lejos vaya lo rápido que pueden volar estas reinas la perseguía algún enemigo sin duda este bosque está infestado de ellos pero rey no va a ir corriendo a ayudarle su majestad preguntó Alicia al rey que no se lo tomará con tanta calma bueno le perseguirá algún enemigo supongo pero no vale la pena ir no servirá de nada corre tan velozmente que sería como intentar agarrar a un zamarrajo pero escribiré un memorándum sobre el caso si usted quiere Alicia esta buena persona comentó en voz baja consigo mismo el rey mientras abría su cuaderno de notas oye buena se escribe con B o con V en ese momento el unicornio se paseó contoneándose cerca de ellos con las manos en los bolsillos he salido ganando esta vez no le dijo al rey apenas mirándolo el unicornio vaciló por encima cuando pasaba a su lado un poco dijo el rey no debiste haberlo atravesado de esa cornada no te parece no le hizo el menor daño aseguró el unicornio sin darle importancia e iba a continuar hablando cuando su visa se topó con Alicia se volvió en el acto y se quedó ahí pasmado durante algún rato mirándola con un aire de profunda repugnancia ¿qué es esto que está ahí? dijo al fin esto es una niña explicó Aika de muy buena gana poniéndose entre amos para presentarla para lo que extendió ambas manos en su dirección en característica actitud anglosajona acabamos de encontrarla hoy por el camino es de tamaño natural y el doble de espontánea siempre creí que se trataba de un monstruo fabuloso dijo el unicornio ¿está viva? al menos puede hablar declaró solemnemente Aika el unicornio contempló a Alicia con una mirada soñadora y le dijo habla habla niña Alicia no pudo impedir que los labios se le curvaran en una sonrisa mientras rompía a hablar diciendo ¿sabes una cosa? yo también creí siempre que los unicornios eran unos monstruos fabulosos nunca había visto uno de verdad tan cerca bueno pues ahora que los dos nos hemos visto el uno al otro repuso el unicornio si tú crees en mí yo creeré en ti trato hecho si es como usted guste contestó Alicia ala a ver si aparece ese pastel de frutas viejo continuó diciendo el unicornio volviéndose hacia el rey mmm que rico a mí que no me vengan con este pan negro que está muy muy seco desde luego se apresuró se apresuró a balbucear el rey e hizo una seña a Aiga abre el saco susurró ese no no tiene más que no Aiga extrajo un gran pastel del saco de repente se lo dio a Alicia para que se lo tuviera mientras él se ocupaba de sacar una fuente y un cuchillo de trinchar Alicia no podía comprender cómo salían tantas cosas del saco es como si fuera un truco de magia pensó mientras sucedía todo esto el león se reunió con ellos tenía un aspecto muy cansado y somnoliento y hasta se le cerraban un poquitín los ojos ¿qué es esto? preguntó parpadeando indolentemente en dirección a Alicia y ablandándole un tono de voz cavernoso que sonaba como si fuese el doblar de una gran campana a ver a ver ¿a ti qué te parece que es? exclamó el unicornio ¿a que no lo adivinas? yo desde luego no pude hacerlo el león contempló Alicia cansinamente bueno vamos a empezar por las clasificaciones primero eres animal vegetal o mineral es un monstruo fabuloso gritó el unicornio antes de que Alicia pudiera contestar nada entonces pasa ese pastel de fruta monstruo repuso el león tendiéndose en el suelo y apoyando el mentón sobre las patas y sentaos vosotros dos también y a ver si no hacemos trampas con el pastel que os conozco el rey se sentía evidentemente muy incómodo de tener que sentarse entre las dos grandes bestias pero no podía sentarse en ningún otro lugar ¿qué pelea podríamos tener ahora por la corona comentó el unicornio mirando a la corona que comenzaba a sacudirse violentamente sobre la cabeza del rey de tanto que estaba temblando ganaría fácilmente declaró el león no estés tan seguro dijo el unicornio ¿cómo? pero si te he corrido todo por el pueblo so gallina replicó el león furiosamente casi poniéndose en pie mientras lo increpaba así al llegar a este punto el rey y los que estaban allí interrumpieron para impedir que reanudara la pelea estaba muy nervioso y desde luego le temblaba la voz ¿por todo el pueblo? preguntó pues no es poca distancia ¿fuiste por el puente viejo por el mercado? por el puente viejo es por donde queda la mejor vista yo sí que no sabría decir por dónde fuimos echándose otra vez por el suelo hacía demasiado polvo para ver nada ¿cuánto tarda el monstruo cortando este pastel? Alicia se había sentado al borde de un pequeño arroyo con la gran fuente sobre las rodillas y trabajaba diligentemente con el cuchillo pero qué fastidio dijo dirigiéndose al león ya se estaba acostumbrando bastante a que le llamara monstruo ya ha cortado varios trozos pero todos se vuelven a unir otra vez es que no sabes cómo hacerlo con pasteles de espejo sí este pastel es un pastel del espejo reparte los trozos primero y cortalos después aunque esto le parecía una verdadera locura Alicia se puso de pie obedientemente y pasó la fuente a unos y a otros el pastel se dividió solo en tres partes mientras lo pasaba ahora cortalos en trozo indicó el león cuando hubo vuelto a su sitio con la fuente vacía esto sí que no vale exclamó el unicornio mientras Alicia se sentaba con el cuchillo en una mano muy desconcertada sin saber cómo empezar el monstruo le ha dado al león el doble que a mí pero en cambio se ha quedado ella sin nada señaló el león ¿no te gusta el pastel de fruta? ¿monstruita? pero antes de que Alicia pudiera contestar comenzaron los tambores a redoblar Alicia no acertaba a distinguir de dónde procedía tanto ruido pero el aire parecía henchido de redobles de tambor cuyo intrépito estallaba dentro de su cabeza hasta que empezó a ensodecerla del todo se puso en pie de un salto y acosada de temor saltó al otro lado del arroyuelo tuvo justo el tiempo de ver antes de caer de rodillas y de taparse los oídos tratando en vano de aislarse del tremendo ruido como el león y el unicornio se ponían súbitamente en pie mirando furiosos en derredor al ver interrumpida su fiesta si eso no los echa tamborizados del pueblo pensó para sí misma ya nada lo podrá lograr es mi propia invención después de un rato el estrépito fue amainando gradualmente hasta quedar todo en el mayor silencio por lo que Alicia levantó la cabeza un poco alarmada no se veía nadie por ningún lado de forma que lo primero que pensó fue que debía de haber estado soñando con el león y el unicornio y esos curiosos mensajeros anglosajones sin embargo ahí continuaba aún a sus pies la gran fuente sobre la que había estado intentando cortar el pastel así que después de todo no he estado soñando se dijo a sí misma a no ser que fuésemos todos partes del mismo sueño solo que si así fuera ojalá que el sueño sea el mío propio y no el del rey rojo no me gusta nada pertenecer al sueño de otras personas continuó diciendo con voz más bien quejumbrosa como que estoy casi dispuesta a ir a despertarlo y a ver qué pasa en ese momento sus pensamientos se vieron interrumpidos por las voces muy fuertes unos gritos de hola hola jaque venían de un caballero bien armado de acero púrpura que venía galopando hacia ella blandiendo una gran maza justo cuando llegó a donde estaba Alicia el caballo se detuvo súbitamente eres mi prisionera gritó el caballero mientras se desplomaba pesadamente del caballo a pesar del susto que se había llevado Alicia estaba en aquel momento más preocupada por él que por sí misma y estuvo observando no con poca ansiedad tan pronto como el caballero se hubo instalado cómodamente en su silla empezó otra vez a proclamar eres mi prisionera pero en ese preciso instante otra voz le atajó con nuevo grito de hola hola jaque y Alicia se volvió bastante sorprendida para ver al nuevo enemigo esta vez era el caballero blanco cabalgó hasta donde estaba Alicia y al detenerse su montura se desplomó a tierra tan pesadamente como antes lo hubiera hecho el caballero rojo luego volvió a montar y los dos caballeros se estuvieron mirando desde lo alto de sus caeces sin decir palabra durante un rato Alicia miraba ahora uno y ahora al otro bastante desconcertada bien claro está que la prisionera es mía reclamó al fin el caballero rojo sí pero luego vine yo y la rescate replicó el caballero blanco pues entonces hemos de batirnos en duelo por ella por supuesto guardaréis las reglas del combate ¿no? observó el caballero blanco mientras se calaba él también su yelmo siempre lo hago aseguró el caballero rojo y empezaron ambos a golpearse a mazazos con tanta furia que Alicia se escondió tras un árbol para protegerse de los porrazos me pregunto cuáles eran esas reglas del combate se dijo mientras contemplaba la contienda asomando tímidamente la cabeza desde su escondrijo por lo que veo una de las reglas parece ser la de que cada vez que un caballero golpea al otro lo derriba su caballo pero si no le da el que cae es él y parece que otra de esas reglas es que han de agarrar sus mazas con ambos brazos pero que quietos se quedan los caballos lo dejan desplomarse y volver a montar sobre como si se tratara de un par de mesas otra de las reglas del combate de la que Alicia no se percató parecía ser la de que siempre habían de caer de cabeza y efectivamente la contina terminó al caer ambos de esta manera lado a lado cuando se incorporaron se dieron la mano y el caballero rojo montó sobre su caballo y se alejó galopando una victoria gloriosa ¿no te parece? le dijo el caballero blanco a Alicia mientras se acercaba jadeando pues no sé qué decirte le contestó Alicia con algunas dudas no me gustaría ser la prisionera de nadie lo que yo quiero es ser una reina y lo serás cuando hayas cruzado el siguiente arroyo le aseguro el caballero le aseguro el caballero blanco y le aseguro también que él iba a acompañar para que llegues segura hasta la linde del bosque pero ya sabes que al llegar allá tendré que volverme pues ahí se acaba mi movimiento pues muchísimas gracias dijo Alicia ¿quiere que le ayude a quitarse el yelmo? evidentemente no parecía que el caballero pudiera arreglárselas él solo pero Alicia lo logró al fin tirando y librándolo a sacudidas ahora sí que se puede respirar uno exclamó el caballero alisándose con ambas manos los pelos largos y desordenados de su cabeza y volviendo la cara amable para mirar a Alicia con sus grandes ojos bondadosos Alicia pensó que nunca en toda su vida había visto a un guerrero de tan extraño aspecto iba revestido de una armadura de latón que le sentaba bastante mal y llevaba sujeta a la espalda una caja de madera sin pintar de extraña forma al revés y con la tapa colorando abierta Alicia la examinó con mucha curiosidad veo que admira mi pequeña caja observó el caballero con afable tono es de mi propia invención para guardar ropa y bocadillos la llevo boca abajo como ves para que no le entre la lluvia adentro pero es que se le va a caer todo fuera parece señaló Alicia con solicitud ¿no se ha dado cuenta de que lleva la tapa abierta? uy no lo sabía respondió el caballero mientras una sombra de contrariedad le cruzaba la cara en ese caso todas las cosas se deben haber caído fuera y ya de nada sirve la caja sin ellas se zafó la caja mientras hablaba y estaba a punto de tirarla entre la maleza cuando se le ocurrió al parecer una nueva idea y la colgó en vez cuidadosamente de un árbol ¿adivinas por qué lo hago? le preguntó Alicia Alicia negó así con la cabeza como que no sabía con la esperanza de que unas abejas decidan establecer su colmena ahí dentro así podría conseguir un poco de miel pero si ya tiene una colmena o algo que se le parece mucho desde luego colgada ahí de la silla de su caballo señaló Alicia sí es una colmena excelente explicó el caballero con voz en la que se reflejaba su descontento es de la mejor calidad pero ni una sola abeja se ha acercado a ella y la otra cosa que llevo ahí es una trampa para ratones supongo que lo que pasa es que los ratones espantan a las abejas o que las abejas espantan a los ratones no estoy muy seguro no sé muy bien cuál de los dos tiene la culpa me estaba precisamente me estaba precisamente preguntando para qué serviría la trampa de los ratones dijo Alicia no es muy probable que haya ratones por el lomo del caballo la verdad y el caballero dijo que no será probable y si viniera alguno comentó no me gustaría que anduviera correteando por ahí verás continuó diciendo después de una pausa lo mejor es estar preparado para todo esa es también la razón por la que el caballo lleva sus brazaletes y las patas pero para qué sirven preguntó Alicia con todo pues para protegerlo contra los mordiscos de tiburón por ejemplo es un sistema de mi propia invención también y ahora ayúdame a montar anda iré contigo al final del bosque para qué para qué es esa fuente que está ahí es la fuente del pastel dijo Alicia será mejor que la llevemos con nosotros dijo el caballero nos vendrá de perillas si nos topamos con alguna tarta ayúdame a meterla en este saco anda esta labor los entretuvo durante bastante tiempo a pesar de que Alicia mantuvo muy abierta la boca del saco pues el caballero intentaba introducir la fuente tan torpemente las dos o tres primeras veces que lo intentó se cayó el mismo dentro del saco a la vez es que está muy ajustado como ves se explicó cuando consiguieron meter al fin y hay tantos candelabros dentro y diciendo esto la colgó de la montura que estaba ya cargada de manojos de zanahorias hierros de chimenea y otras muchas cosas más espero que lleves el pelo bien asegurado continuó diciendo una vez que empezaron a marchar pues así así como todos los días respondió Alicia sonriendo eso no basta dijo con ansiedad el caballero es que verás el viento sopla tan fuerte por aquí y es tan espeso que parece sopa y no han inventado un sistema para impedir que el viento se lleve el pelo aún no dijo el caballero pero sí que tengo un sistema para impedir que se me caiga ah pues sería interesante conocerlo verás primero se toma un palo bien recto explicó el caballero luego haces que el pelo vaya subiendo por el palo como se hace con los frutales ahora bien la razón por la que el pelo se cae es porque cuelga hacia abajo ya sabes que nada se puede caer hacia arriba con que es un sistema de mi propia invención también puedes probarlo si quieres no sonaba demasiado cómodo el sistema pensó Alicia y durante algunos minutos caminó en silencio sopesando la idea y deteniéndose cada dos por tres para auxiliar al pobre caballero que ciertamente no era un buen jinete cada vez que se detenía el caballo lo que sucedía muy a menudo se caía por delante y cada vez que el caballo arrancaba de nuevo lo que generalmente decía de manera bastante súbita se caía por la grupa por lo demás se las arreglaba bastante bien salvo por el vicio que tenía de caerse por un lado y por otro del caballo de vez en cuando y como le daba por hacerlo generalmente por el lado por el que Alicia iba caminando muy pronto ésta se dio cuenta de que lo mejor era no ir andando demasiado cerca del caballero me temo que no ha tenido usted ocasión de ejercitarse montando a caballo mientras le auxiliaba después de su quinta y aparatosa caída al oír esto el caballero puso una cara considerable sorpresa y quedó un tanto ofendido ¿y por qué se te ocurre decirme eso ahora? preguntó mientras se encaramaba nuevamente sobre su montura agarrándose de los peros de Alicia con una mano para no desplomarse por el otro lado porque la gente no se cae con tanta frecuencia del caballo cuando tiene práctica pues yo tengo práctica más que suficiente declaró el caballero más que suficiente a Alicia no se le ocurrió otra cosa mejor que decir a esto ¿de veras? ¡el gran arte de la equitación! empezó a declamar de golpe el caballero con resonante voz y gesticulando con el brazo derecho mientras hablaba pero allí la frase se detuvo tan inapropiadamente como había comenzado pues el caballero cayó pesadamente de nuevo de cabeza precisamente en medio del sendero por el que iba caminando esta vez asustó de verdad Alicia porque no se levantaba y le comentó espero que no se haya usted roto ningún hueso ninguno que valga la pena de mencionar repuso el caballero como si no le importara quebrarse dos o tres el gran arte de la equitación como estaba diciendo estriban mantenerse adecuadamente en equilibrio de esta manera en que yo te lo voy a demostrar dejó caer las riendas y extendió ambos brazos para mostrarle Alicia lo que quería decir y esta vez se cayó de espaldas bajo las patas del caballo práctica práctica más que suficiente continuaba continuaba repitiendo todo el tiempo mientras Alicia le ayudaba a ponerse en pie práctica prácticas más que suficiente esto ya pasa de la raya dijo Alicia perdiendo un poco la paciencia lo que usted debiera de tener es un caballo de madera con ruedas eso es lo que necesita usted es que ese ingeniero esquino cabalga con suavidad le preguntó el caballero con un tono que revelaba su gran interés y se agarró firmemente al cuello de su caballo justo a tiempo para salvarse de otra nueva caída ridícula pues claro mucho más suavemente que un caballo de carne y hueso exclamó Alicia un caballo teledirigido dando un pequeñito chillido de la risa que estaba dando todo ello a pesar de los esfuerzos que hacía por contenerla voy a conseguir uno de esos se dijo pensativo el caballero bueno varios después de esto se produjo un corto silencio y luego el caballero rompió de nuevo hablar tengo un considerable talento para inventar cosas ¿sabes? y no sé si habrás observado que la última vez que me levantaste del suelo estaba así como algo preocupado sí desde luego me pareció que había puesto una cara bastante seria aseguró Alicia bueno es que precisamente entonces estaba inventando una nueva manera para pasar por encima de una cerca ¿te gustaría saber cómo? sí me gustaría muchísimo te diré cómo se me ocurrió la idea dijo el caballero verás me dije a mí mismo la única dificultad está en los pies pues la cabeza ya está de por sí por encima así que primero coloco la cabeza por encima de la cerca y así queda asegurada ya ¿entiendes? y luego me pongo la cabeza abajo y entonces los pies son los que quedan suficientes altura como verás y de esta forma paso la cerca ¿comprendes? sí supongo que lograría pasar la cerca después de esa operación asintió Alicia pensativamente ¿pero no cree usted que resulta algo difícil de ejecutar? no lo he probado aún declaró así que puedo no puedo asegurarlo pero me temo que algo de difícil sería el darse cuenta de esto pareció molestarle tanto a Alicia que decidió cambiar apresuradamente de tema qué curioso yelmo el suyo dijo prodigando alegría ¿es también de su invención? el caballero posó orgullosamente la vista sobre su yelmo que llevaba colgado de la silla sí asintió pero he inventado otro mejor aunque este uno en forma de un pan de azúcar con aquel yelmo puesto sí me sucedía caer del caballo daba inmediatamente con el suelo puesto que en la realidad caía a una distancia muy corta ¿comprendes? claro que siempre existía el peligro de caer dentro de él desde luego eso me sucedió una vez y lo peor del caso fue que antes que pudiera salir de nuevo llegó el otro caballero blanco y se lo se lo puso creyendo que era el suyo el caballero describía esta escena con tanta seriedad que Alicia no se atrevió a reír me temo que le había a usted hecho daño comentó con voz que le temblaba está usted con todo su peso encima de su cabeza imagino tuve que darle patadas por supuesto explicó el caballero con la misma seriedad y entonces se quitó el yelmo pero pasaron horas y horas antes de que pudiera salir de ahí dentro estaba yo tan apremiado que no había quien me sacara de ahí me parece que usted quiere decir que estaba muy apretado dijo Alicia mira apremiado por todas partes y sin tía el caballero te lo aseguro levantó las manos sacudiendo la cabeza al decir eso bastante excitado y al instante rodó por tierra acabando de cabeza en una profunda zanja Alicia corrió al borde de la cuneta para ver para poder ayudarle esta caída la había tomado por sorpresa pues aquella vez el caballero parecía haberse mantenido bastante bien sobre su caballo durante algún tiempo y además temía que esta vez si se hubiese hecho daño de verdad sin embargo y aunque no podía verle la planta de los pies se quedó muy aliviada al oír que decía en su tono usual de voz apremiado por todas partes repetía pero fue un descuido por su parte a ponerse el yermo de otro y con el otro dentro de los demás ¿cómo puede usted estar ahí hablando tan tranquilo con la cabeza abajo como si nada? preguntó Alicia mientras lo arretraba por los pies y amontonaba sus enlatados miembros al borde de la zanja el caballero pareció quedar muy sorprendido por la pregunta y ¿qué más da donde esté mi cuerpo? dijo el caballero mi cabeza sigue trabajando todo el tiempo de hecho he comprobado que cuanto más baja tenga la cabeza más invenciones se me van ocurriendo ahora que a la vez que a la vez que mejor es la mejor es la mejor vez que lo hice continuó después un poco confuso cuando inventé un budín mientras comíamos la entrada de carne con tiempo suficiente para que se lo sirviera en el siguiente plato eso sí que se llama pensar rápido supuso Alicia bueno no fue el siguiente plato dijo el caballero con voz un tanto retenida no desde luego no lo sirvieron después del otro entonces lo servirían al día siguiente porque supongo que no iban a comer dos budines en la misma cena bueno tampoco apareció el día siguiente repitió el caballero igual que antes ni tampoco al otro día en realidad continuó agachando la cabeza y bajando cada vez cada vez más la voz no creo que ese budín haya sido cocinado nunca en realidad no creo que ese budín sea cocinado jamás y sin embargo como budín que invento más extraordinario ¿de qué estaba hecho ese budín según su invento? preguntó Alicia con la esperanza de animarlo un poco pues después del golpe parecía que se estaba deprimiendo bastante para empezar de papel secante contestó el caballero dando gemido me temo que eso no quedaría demasiado bien no quedaría bien solo no quedaría bien así solo interrumpió con bastante ansiedad pero no tienes ni idea de cómo cambia al mezclarlo con otras cosas tales como pólvora y pasta de labrar pero tengo que dejarte aquí ya mi camino ha acabado ¿términó? pues acaban de llegar al lindero del bosque a Alicia se le reflejaba el asombro en la cara no podía menos de pensar en ese buding estás triste dijo el caballero déjame que te cante una canción que te alegre no sé qué decirte es muy larga preguntó Alicia pues había oído demasiada poesía aquel día y un poquito rara es larga confesó el caballero pero es tan hermosa todo el que me ha ido a cantar o se le han saltado las lágrimas o si no o si no qué dijo Alicia pues el caballero se habla se había quedado cortado de golpe o si no se les ha saltado nada esa es la verdad la canción la llaman ojos de bacalao ojos de bacalao ah con que ese es el nombre de la canción intentando dar la impresión de que estaba interesada no no lo comprendes corrigió el caballero no con poca contraheredad así es como la llaman pero su nombre en realidad es un anciano viejo viejo entonces debo decir que así es como se llama la canción no tampoco eso ya es otra cosa la canción se llama de esto y de aquello pero es solo como se llama ya sabes bueno pues entonces cuál es la canción que es que no me aclaro a eso iba le respondió el caballero en realidad la canción no es otras que posado sobre una cerca y la música es de mi propia invención y hablando de esta guisa detuvo su caballo y dejó que las riendas cayeran sueltas por su cuello luego empezó a cantar marcando el tiempo lentamente con una mano una débil sonrisa iluminando la cara bobalicona como si estuviera gozando con la música de su propia canción de todas las cosas extrañas que Alicia vio durante su viaje a través del espejo esta fue la que recordaba luego con mayor claridad años más tarde podía aún revivir toda aquella escena de nuevo como si hubiera sucedido el día anterior los suaves ojos azules y la cara bondadosa del caballero los rayos del sol poniente brillando por entre sus pelos venerables y destellando sobre su armadura con un fulgor que llevaba a deslumbrarla el caballo moviéndose tranquilo de aquí para allá las riendas colgando del cuello paseándolas hierba a sus pies y las sombras oscuras del bosque al fondo todo ello se le grabó a Alicia en la mente como si fuera un cuadro mientras se recostaba contra un árbol protegiéndose con la mano los ojos del sol y observaba aquella extraña pareja oyendo medio en sueños la melancólica música de esa canción sólo que la música no es uno de sus inventos se dijo Alicia te doy cuanto poseo que ya más no puedo se quedó callada oyendo con la mayor atención al caballero pero no se le asomaba ninguna lágrima a los ojos te contaré todo lo que pueda poco me queda por narrar una vez vi a un anciano viejo 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 asolándose sobre una cerca ¿quién eres? ¿ese anciano? le dijo ¿y qué haces para vivir? su respuesta se coló por mi mente como el agua por un tamiz y le dijo cazo mariposas que duermen por el trigo con ellas me cocino unos buenos pastelillos de cordero que luego los vendo por las calles me los compran esos hombres continuo que navegan por los procelosos mares y así consigo el pan de cada día y ahora tenga la bondad la voluntad pero yo estaba meditando un plan para teñirme dejos de ver de los bigotes empleando luego un abanico tan grande que ya nadie me los pudiera ver así pues y no sabiendo qué replicar a lo que el viejo me decía le grité vamos dime que vives con un buen gol con un buen gol para la cabeza con su bondadosa voz reanudó la narración diciéndome me paseo por ahí y cuando topo con un arroyo lo he hecho arder en la montaña con eso fabrican aquel espléndido producto que se llama aceite de Madagascar sin embargo dos reales y una perra es todo lo que me dan por mi labor pero yo estaba meditando la manera de alimentarme a base de manteca para ir así engordando un poco cada día entonces le di un fuerte vapuleo hasta que se le puso la cara bien morada vamos dime cómo vives le grité y a qué profesión te dedicas cazo ojos de bacalao por entre las tartas y las jaras con ellos labro en el silencio de la noche hermosos botones de chaleco y cata que a estos no los vendo ni por oro ni por plata sino tan solo por una perra y por una te llevas diez a veces cabo bollos de mantecón o pesco cangrejos con vareta de gorrión a veces también busco por los riscos a ver si encuentro alguna rueda de simón y de esta manera concluyo picaro dando unos guiñones como amaso mi fortuna ahora me sentiría muy honrado bebiendo un trago a la salud de vuestra merced entonces sí que lo oí pues en mi mente maduraba mi gran proyecto de cómo salvar el óxido al puente de menaí reconociendo bien en buen vino así que mucho le agradecí la bondad de concertarme el método de su fortuna pero mayormente por su noble deseo de beber a la salud de mi ilustre persona y así cuando ahora por casualidad se me pegan los dedos en la cola o empeño en calzarme salvajemente el pie derecho en el zapato izquierdo o cuando sobre los deditos del pie me cae algún objeto bien pesado lloro porque me acuerdo tanto de aquel anciano que conocía de mirada bondadosa y pausado hablar los cabellos más canos que la nieve la cara muy como la de un cuervo sabes los ojos encendidos como carbones aquel que parecía anonadado por su desgracia y mecía su cuerpo consolándose susurrando murmullos y visiveos como si tuviera la boca llena de pastas y que resoplaba como un bófalo aquella tarde apacible de ataño asolándose sentado sobre una cerca al llegar a las últimas palabras de la balada el caballero recogió las riendas y volvió la cabeza de su corcel por el camino por donde habían venido solo te quedan unos metros más dijo bajando por la colina y cruzando el arroyuelo aquel entonces ya serás una reina como querías pero antes te quedarás un poco aquí para decirme adiós ¿no? añadió al ver que Alicia volvió la cabeza muy ansiosa en la dirección que le indicaba no tardaré mucho ¿podrías esperar aquí y agitar el pañuelo cuando llegue aquella curva? es que ¿comprendes? eso me animaría a mí un poco pues claro que lo haré caballero esperaré y muchas gracias por venir conmigo hasta aquí tan lejos y por la canción me gustó mucho espero que sí dijo el caballero con algunas dudas no lloraste tanto como había supuesto y diciendo esto se dieron la mano y el caballero se alejó pausadamente por el bosque no tardaré mucho en verlo despedido supongo se dijo a Alicia mientras le seguía con la vista ahí va de cabeza cayó otra vez como de costumbre pero parece que vuelve a montar con bastante facilidad menos mal eso gana con colar tantas cosas de la silla y así continuó hablando consigo misma mientras contemplaba cómo iba cayendo ya de un lado ya del otro a medida que el caballo seguía cómodamente el paso después de la cuarta o la quinta caída llegó a la curva y entonces Alicia agitó el pañuelo en el aire y esperó hasta que se perdiera de vista ojalá que eso lo animara al caballero dijo al mismo tiempo que se volvía y empezaba a correr cuesta abajo y ahora a por ese arroyo convertirme en reina ay que bien suena eso y unos cuantos más pasos más la llevaron a la linde del bosque la octava casilla por fin exclamó dando un salto para salvar el arroyo y cayendo de bruces sobre una pradera tan suave como si fuese de musgo con pequeños macizos de flores diseminados por aquí y por allá ay que contenta estoy ya de estar aquí pero ¿qué es esto que tengo sobre la cabeza? exclamó con gran desconsuelo cuando se palpaba la cabeza con las manos donde se encontró algo muy pesado que le enseñé estrechamente toda la testa pero ¿cómo se me ha puesto esto encima sin que yo me haya dado cuenta? se dijo mientras se quitaba el pesado objeto y lo posaba sobre su regazo para averiguar de qué se trataba era una corona de oro Alicia reina vaya esto sí que es bueno exclamó Alicia nunca supe que llegaría a ser una reina tan pronto y ahora le diré lo que me pasa majestad siempre le había gustado bastante regañarse a sí misma simplemente que no puede ser esto de andar rodando por la hierba así no más la reina ya se sabe han de guardar su dignidad se puso en pie y se paseó un poco algo tiesa al principio pues tenía miedo de que se le fuera a caer la corona pero pronto se animó pensando que después de todo no había nadie que la viera y si de verdad soy una reina dijo mientras se sentaba de nuevo Yamira acostumbrando con el tiempo todo estaba sucediendo de manera tan poco usual que no se sintió nada sorprendida al encontrarse con que la reina roja y la reina blanca estaban ambas sentadas una a cada lado junto a ella tenía muchas ganas de preguntarles cómo habían llegado hasta ahí pero tenía miedo de que eso no fuese lo más correcto tal vez pero en cambio pensó no veo nada malo en preguntarles si se ha acabado ya la partida por favor quería decirme si no hables hasta que alguien te dirija la palabra la interrumpió bruscamente la reina pero si todo el mundo siguiera esa regla objetó a Alicia que estaba siempre dispuesta a discutir un poco y usted solo hablara cuando alguien le hablase y si la otra persona estuviera siempre esperando a que usted empezara a hablar primero ya ve nadie diría nunca nada de forma que ridículo gritó la reina es que no ves que pero dejó de hablar frunciendo las cejas y después de cabilar un poco cambió súbitamente el tema de conversación ¿qué has querido decir con eso de que si de verdad eres una reina? ¿con qué derecho te atribuyes ese título? es que no sabes que hasta que no pases el consabido examen no puedes ser reina y cuanto antes empecemos mejor para todos pero si yo lo dije que fuera se excusó Alicia las dos reinas se miraron y la reina roja observó con un respingo dice que solo dijo que si fuera pero si has dicho mucho más que eso tanto tanto más que eso así es ya lo sabes le dijo la reina roja Alicia di siempre la verdad piensa antes de hablar piensa antes de hablar y no dejes de anotarlo todo siempre después estoy convencida de que nunca quise darle un sentido empezó a responder Alicia pero la reina roja la interrumpió impacientemente eso es precisamente de lo que me estoy quejando debiste haberle dado algún sentido de que sirve una criatura que no tiene sentido si hasta los chistes tienen su sentido y una niña es más importante que un chiste supongo no eso sí que no podrás negarlo ni aunque lo intentes con ambas manos nunca niego nada con las manos dijo Alicia nadie ha dicho que lo hicieras replicó la reina dije que no podrás hacerlo ni aunque quisieras parece que le ha dado por ahí comentó la reina blanca le ha dado por ponerse a negarlo todo solo que no sabe por dónde empezar un carácter desagradable y destabrido dijo la reina roja y se quedaron las tres durante un minuto o dos sumidas en un incómodo silencio la reina roja rompió el silencio diciéndole a la blanca te invito al banquete que dará Alicia esta tarde la reina blanca le devolvió la sonrisa y contestó y yo te invito a ti es la primera noticia que tengo de que vaya yo a dar una fiesta dijo Alicia pero si va a haber una me parece que soy yo la que debe de invitar a la gente supongo ya te dimos la oportunidad de hacerlo observó la reina roja pero mucho me temo que no te han dado aún bastantes lecciones de buenos modales los buenos modales no se aprenden en las lecciones corrigió Alicia lo que se enseñan las lecciones es a sumar a restar cosas así de ese estilo ¿sabe sumar? le preguntó la reina blanca ¿cuánto es uno y 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 uno no sé dijo Alicia he perdido la cuenta son muchos unos no sabes sumar interrumpió la reina roja ¿sabe restar? ¿cuánto es ocho menos nueve? restarle nueve a ocho restarle ocho a nueve no puede ser ya sabe en cambio nueve a ocho sí tampoco sabe restar concluyó la reina blanca ¿sabes dividir? divide un pan con un cuchillo a ver si sabes contestar a eso supongo que estaba empezando a decir Alicia pero la reina roja contestó por ella ¿pan y mantequilla? por supuesto prueba a hacer otra resta quítale un hueso a un perro ¿y qué queda? Alicia consideró el problema desde luego el hueso no va a quedar si se lo quita el perro pero el perro tampoco se quedaría ahí si se lo quito vendría a morderme y en ese caso estoy segura de que yo tampoco me quedaría entonces según tú no quedaría nada ¿no? insistió la reina roja creo que esa es tu contestación equivocada como de costumbre concluyó la reina roja quedaría la paciencia del perro pero no veo como ¿qué como? gritó la reina el perro perdería la paciencia ¿no es verdad? puede que sí entonces si el perro se va ¿tendría que quedar ahí la paciencia que perdió? exclamó triunfalmente la reina roja Alicia objetó con la mayor seriedad que pudo pudiera ocurrir que ambos fueran por caminos distintos sin embargo no pudo remediar el pensar para sus adentros pero ¿qué jartada y tonterías que estamos diciendo? no tienen idea de matemáticas sentenciaron enfáticamente ambas reinas a la vez ¿sabe usted sumar acaso? dijo Alicia volviéndose hacia la reina blanca pues estaba ya un poco cansada de tanta crítica a la reina se le cortó la respiración y cerró los ojos sé sumar aclaró si me das el tiempo suficiente pero no sé restar de ninguna manera supongo que sabrás tú A B C dijo la reina roja pues no faltaba más que no supieras eso y Alicia pues claro que lo sé yo también le susurró la reina blanca al oído lo repasaremos juntas querida y te diré un secreto sé leer palabras de una letra ¿no te parece estupendo? pero en todo esto no te desanimes que también llegarás tú a hacerlo con el tiempo al llegar a este punto la reina roja empezó de nuevo a examinar ¿sabes responder a preguntas prácticas? ¿cómo cómo se hace el pan? eso sí que lo sé gritó Alicia se toma un poco de harina ¡qué barbaridad! ¿cómo vas a beber harina? se horrorizó la reina bueno no quise decir que se beba harina sino que se toma así con la mano después de haber molido el grano no sé por qué va a ser un gramo y no una tonelada siguió dijo la reina blanca no deberías dejar tantas cosas sin aclarar Alicia todo clarito abanícale la cabeza interrumpió muy apurada la reina roja deben de tener ya una buena calentura de tanto pensar y las dos se pusieron manos a la obra abanicándola con manojos de hojas hasta que Alicia tuvo que rogarles que dejaran de hacerlo pues les estaban volando los pelos de tal manera ya se encuentra mejor parece diagnosticó la reina roja has aprendido idiomas como se dice turutú en francés turutú no es una palabra castellana replicó Alicia con un poco de seriedad ya y quien dijo que lo fuera replicó la reina roja Alicia pensó que esta vez si que iba si que se iba a salir con la suya es como si lo presintiera si me dice a que idioma pertenece eso de tururú pues si lo que quieres decir es en francés inglés pues te lo puede traducir pero la reina roja se eriguió con cierta dignidad y le contestó las reinas nunca hacen tratos y ojalá tampoco hicieran preguntas dijo Alicia para sus adentros no nos peleemos dijo la reina blanca cuál es la causa del relámpago lo que causa el relámpago dijo Alicia muy decidida porque esta vez sí que estaba convencida de que sabía la contestación lo que causa el relámpago es el trueno ay no que se decía al revés y se corrigió apresuradamente demasiado tarde para corregirlo sentenció la reina roja una vez que se dice algo dicho está te dije piensas antes de decir y a la carga con las consecuencias lo que me recuerda dijo la reina blanca mirando hacia el suelo y juntando y separando las manos nerviosamente la de truenos y regámpagos que hubo durante la tormenta del último martes ¿recordáis? bueno de la última tanda de martes que tuvimos se comprende esto desconcertó a Alicia en nuestro país no hay más que un día a la vez la reina roja dijo pues vaya manera más mezquina y ramplona de hacer las cosas en cambio aquí casi siempre acumulamos los días y las noches y a veces en invierno nos echamos al coleto hasta cinco noches seguidas ya te podrás imaginar que para aprovechar mejor el calor claro es que cinco noches son más templadas que una se atrevió a preguntar Alicia cinco veces más templada pues claro pero por la misma razón deberán de ser cinco veces más frías así es tú lo has dicho cinco veces más templadas y cinco veces más frías de la misma manera que yo soy cinco veces más rica que tú y cinco veces más lista Alicia se dio por vencida suspirando es igual que una adivinanza sin solución pensó Humpty Dumpty también la vio continuó la reina blanca con voz grave como si hablara consigo misma más que otra cosa se acercó a la puerta con un sacacorchos en la mano y ¿qué es lo que quería? preguntó la reina roja dijo que iba a entrar como fuera explicó la reina blanca porque estaba buscando a un hipopótamo ahora que lo que ocurrió es que aquella mañana no había nada que se le pareciera por la casa ¿sabes? ¿y es que suele haberlos por lo general? preguntó Alicia muy asombrada bueno solo los jueves dijo la reina yo sí sé a lo que iba Humpty Dumpty afirmó Alicia lo que quería era castigar a los peces pero la reina blanca reanudó en ese momento su narración que de truenos y relámpagos es que no sabéis lo que fue aquello ella es la única que no sabe nada por supuesto Alicia y se desprendió parte del techo y por ahí se colaron una de truenos y se pusieron a rodar por todas las partes como piezas de molino tumbando mesa revolviéndolo todo hasta que hasta yo me asusté mucho tanto que no me acordaba ni de mi propio nombre Alicia Alicia se dijo a sí misma a mí desde luego no se me habría ocurrido ni siquiera intentar recordar mi nombre en medio de un accidente así de que me habría servido lograrlo pero no lo dijo en voz alta por no herir los sentimientos de la pobre reina su majestad ha de excusarla le dijo la reina roja Alicia tomando una de las manos de la reina blanca entre las suyas y acariciándosela suavemente tiene buena intención pero por lo general no puede evitar que se le escapen algunas tonterías la reina blanca miró tímidamente a Alicia que sintió que tenía que decirle algo amable pero la verdad es que en aquel momento no se le ocurría nada lo que pasa es que nunca la educaron como es debido continuó la reina roja pero el buen carácter que tiene es algo que me asombra dale palmaditas en la cabeza y verás como le gusta pero esto era algo más de lo que Alicia se habría atrevido un poco de cariño y unos tirabuzones en el pelo es todo lo que está pidiendo la reina blanca dio un profundo suspiro y recostó la cabeza sobre el hombro de Alicia tengo tanto sueño gimió está cansada pobrecita ella se compadeció la reina roja anda cógela alísale el pelo préstale tu gorro de dormir y arrópala con una buena canción de cuna no llevo no llevo gorro de dormir que prestarle dijo Alicia intentando obedecer la primera de sus indicaciones tampoco sé ninguna canción de cuna que poder cantarle a la reina blanca lo tendré que hacer yo dijo entonces la reina roja y empezó duérmete duérmete mi reina sobre el regazo de tu Alicia haz que esta lista merienda tendremos tiempo para una siesta y cuando se acabe la fiesta nos iremos todas a bailar la reina blanca la reina roja y ahora que ya sabes la letra añadió recostando la cabeza sobre el otro hombro de Alicia no tienes más que cantármela a mí que también me está entrando sueño un momento después ambas reinas se quedaron completamente dormidas roncando sonoramente y ahora preguntó Alicia ¿qué es lo que hago? mirando a uno y a otro lado llena de perplejidad a medida que primero una redonda cabeza y luego la otra rodaban desde su hombro y caían sobre su regazo como un pesado bulto estaban plasmadas allí plantadas y roncando y abriendo la boca de par en par como si no hubieran dormido en toda su vida no creo que nunca haya sucedido antes que una tuviera que ocuparse de dos reinas dormidas a la vez no, no de ninguna manera en toda la historia de Inglaterra bueno eso ya sé que nunca ha podido ser porque nunca ha habido dos reinas a la vez a despertar pesadas continuó diciendo con impaciencia pero por mucho que las movía no se despertaban y nada más que recibía unos ronquidos los ronquidos se fueron haciendo cada minuto más distintos y empezaron a sonar más bien como una canción con notas y todo por último Alicia creyó incluso que que podía percibir hasta la letra y se puso a escuchar con tanta atención que cuando las dos grandes cabetas se desvanecieron súbitamente de su regazo apenas se dio cuenta se encontró frente al arco de una puerta sobre la que estaba escrito Reina Alicia en grandes carácteres y a cada lado del arco se veía el puño de una campanilla bajo una de ellas estaba escrito campanilla de visitas y bajo el otro campanilla de servicio bueno esperaré a que termine la canción pensó Alicia y luego sonaré la campanilla a ver qué pasa pero ¿cuál de las dos? continuó muy desconcertada por ambos carteles no soy una visita y tampoco soy de servicio en realidad lo que pasa es que debiera haber otro que dijera campanilla de la reina justo entonces la puerta se enrevió un poco y una criatura con un largo pico asomó la cabeza un instante solo para decir no se admite a nadie hasta la próxima la próxima semana es decir no se admite a nadie hasta la semana después de la próxima es decir la próxima semana no se admite a nadie hasta la semana después de la próxima y desapareció y desapareció dando un portazo durante largo rato Alicia estuvo aporreando la puerta y sonando ambas campanillas pero en vano por último una vieja rana que estaba sentada bajo un árbol se puso en pie y se acercó lentamente ronqueando hacia donde estaba llevaba un traje brillante amarillo y se había calzado unas botas enormes y ahora ¿qué pasa? Alicia se volvió dispuesta a quejarse de todo el mundo ¿dónde está el criado que debe responder a la puerta? ¿qué puerta? preguntó la rana Alicia dio una patada de rabia en el suelo le irritaba la manera en que la rana decía esas palabras la rana contempló la puerta durante un minuto con sus grandes e inexpresivos ojos luego se acercó y la estuvo frotando un poco con el pulgar como para ver si se le estaba desprendiendo la pintura entonces miró a Alicia estaba tan ronca que Alicia apenas podía oír lo que decía no sé qué es lo que quiere decir pues le estoy hablando en cristiano o se ha quedado sorda ¿qué es lo que ha preguntado? nada respondió Alicia la ha estado aporreando eso está muy mal eso está muy mal dijo la rana entonces se acercó a la puerta y le propinó una fuerte patada con una de sus grandes pies anda déjala en paz y seguro que ella también te dejará en paz en ese momento la puerta se abrió de par en par y soy una voz que cantaba estridentemente al mundo del espejo Alicia le decía en la mano llevo el cetro y sobre la cabeza la corona vengan a mí criaturas del espejo sean ellas las que fueren vengan y coman todas conmigo con la reina roja y la reina blanca y cientos de voces se unieron entonces coreando llenad las copas hasta rebosar adornar las mesas de botones y salvado poned gatos en el café y ratones en el té y brindemos por la reina Alicia no menos de treinta veces siguió luego un confuso barullo de vivas y de brindis y Alicia pensó treinta veces treinta veces tres son noventa me pregunto si alguien estará contando al minuto siguiente volvió a reinar el mayor silencio y la misma estridente voz de antes empezó a cantar una estrofa más oh criaturas del espejo clamó Alicia venid y acercaros a mí os honro con mi presencia y os regalo mi voz que alto privilegio os concedo de cenar y merendar conmigo con la reina roja y con la reina blanca otra vez corearon las voces llenemos las copas hasta rebosar con melazas y con tintas o con cualquier otro brebaje igualmente agradable de beber mezclar la arena con la sidra y la lana con el vino y brindemos por la reina Alicia no menos de noventa veces nueve noventa veces nueve repitió Alicia con desesperación así no acabarían nunca será mejor que ente ahora mismo de una vez y en efecto entró más en el momento en que apareció se produjo un silencio mortal Alicia miró nerviosamente a uno y otro lado de la mesa mientras avanzaba andando por la gran sala pudo ver que había como unos cincuenta comensales de todas clases algunos eran animales otros pájaros y hasta se podían ver algunas flores me alegro de que hayan venido sin esperar a que los hubiera invitado pensó pues desde luego yo no habría sabido nunca a qué personas habría que invitar tres sillas formaban la cabecera de la mesa la reina roja y la reina blanca habían ocupado ya dos de ellas pero la del centro permanecía vacía en esa se fue a sentar Alicia un poco azarada por el silencio y deseando que alguien rompiese hablar por fin empezó la reina roja te has perdido la sopa y el pescado cariño que traigan el asado y los camareros pusieron una pierna de cordero delante de Alicia que se la quedó mirando un tanto asustada porque nunca se había visto en necesidad de trinchar un asado en su vida pareces un tanto cohibida permíteme que te presenta la pierna de cordero Alicia cordero cordero Alicia la pierna de cordero se levantó en su fuente y se inclinó ligeramente ante Alicia y Alicia le devolvió la reverencia no sabiendo si debía de sentirse asustada divertida por todo esto me permiten que les ofrezca una tajada dijo tomando el cuchillo y el tenedor y mirando a una y a otra reina de ningún modo replicó la reina roga firmemente sería una falta de etiquetar trinchar a alguien que no nos acaba de ser presentado que se lleven el asado por favor y los camareros se lo llevaron diligentemente poniendo en su lugar un gran budín de ciruelas por favor que no me presenten al pudín se apresuró a indicar Alicia o nos quedaremos sin cenar querrían que le sirviese un poquito pero la reina roja funcionó entre cejos y se limitó a gruñir severamente pudín Alicia pudín que se lleven el pudín y los camareros se lo llevaron con tanta rapidez que Alicia no tuvo tiempo ni de devolverle la reverencia de todas formas no veía porque tenía que ser siempre la reina roja la única en dar órdenes así que a modo de experimento dijo en voz alta Alicia camarero que traigan de nuevo ese pudín y ahí repareció el momento como por arte de magia era tan enorme que Alicia no pudo evitar el sentirse un poco cohibida lo mismo que le pasó con la pierna de cordero sin embargo haciendo un gran esfuerzo logró sobreponerse cortó un buen trozo y se lo ofreció a la reina roja que impertinencia exclamó el budi me gustaría saber cómo te gustaría a ti que te cortaran una tajada del costado que bruta hablaba con una voz espesa y grasienta y Alicia se quedó sin respiración mirándolo toda pasmada dile algo le dijo la reina es ridículo dejar toda la conversación a cargo del budi sabe usted en el día de hoy me han recitado una gran cantidad de poemas empezó Alicia pero se asustó un poco porque se producía en ese momento un silencio de muerte y que todos los ojos se fijaban solamente en ella estaba ahora mismo acaparando la atención de todos me parece que hay algo muy curioso que todos ellos tuvieron algo que ver con pescados puede usted decirme por qué gustan tanto los peces a todo el mundo de por aquí se lo preguntaba la reina roja cuya respuesta se alejó un tanto del tema respecto al pescado dijo muy lenta y solemnemente acercando mucho la boca al oído de Alicia su blanca majestad sabe la adivinancia una adivinanta toda en rima y toda sobre peces quiere que te la recite su roja majestad es muy amable de sacarlo a colación murmuró la reina blanca al oído de Alicia arrullando como una paloma me gustaría tanto hacerlo no te importa no faltaba más concedió Alicia con mucha educación la reina blanca sonrió alegremente de lo contenta que se puso y acarició a Alicia en la mejilla empezó entonces primero hay que pescar al pez cosa fácil hasta un niño recién nacido sabría hacerlo luego hay que comprar al pez cosa fácil hasta un penique podría lograrlo ahora cocíname ese pez cosa fácil no nos llevará ni siquiera un minuto arreglámelo bien en una fuente pues vaya cosa si ya está metido en una me lo traes que voy a cenar nada más fácil que ponerlo sobre la mesa y destaparme la fuente ay eso sí que es difícil no puedo yo con ella porque se pega como si fuera con cola porque sujeta la tapa de la fuente mientras se recuesta en ella ¿qué es más fácil? pues descubrir la fuente o destapar la dividanza tómate un minuto para pensarlo y adivina luego le dijo la reina roja mientras tanto brindaremos a tu salud ¡viva la reina Alicia! chilló todo el mundo y a pleno pulmón y todos los invitados se pusieron inmediatamente a beber pero de qué manera más extraña uno se colocaba las copas sobre sus cabezas como si se tratara del cono de un apagador bebiendo lo que les chorreaba por la cara otros voltearon las garras y se bebían el vino que corría por los ángulos de la mesa y tres de ello que parecían más bien canguros saltaron sobre la frente del cordero asado y empezaron a tomarse la salsa a la metones como si como si fueran cerdos en su pocilga deberías dar ahora las gracias con un discursito bien arreglado Alicia dijo la reina roja con el entrecejo severamente fruncido a nosotras nos toca apoyarte bien ya sabes le aseguró la reina blanca mientras ésta se levantaba para hacerlo muy obedientemente pero un poco asustada muchas gracias susurró Alicia respondiéndole pero me las puedo arreglar muy bien sola eso sí que no puede ser pronunció la reina roja con mucha determinación así que Alicia intentó someterse a sus esfuerzos del mejor grado posible y lo que me apretujaban diría Alicia más tarde cuando contaba a su hermana cómo había transcurrido la fiesta cualquiera hubiera dicho que querían aplanarme del todo entre las dos o sacarme las tripas la verdad es que fue bastante difícil mantenerse en su sitio mientras pronunciaba su discurso las dos reinas la empujaban de tal manera una de cada lado que casi la levantaban en volandas con sus empellones me levantó para expresaros mi agradecimiento empezó a decir Alicia y de hecho se estaba levantando en el aire algunas pulgadas mientras hablaba pero se agarró bien al borde de la mesa y consiguió volver a su sitio un poco mareada a fuerza de tirones cuidado agárrate bien chilló de pronto la reina blanca sujetando a Alicia por el pelo con ambas manos que va a suceder algo y entonces como lo describiría Alicia más tarde toda clase de cosas empezaron a suceder en un instante las velas crecieron hasta llegar al techo parecían un blanco de juncos con fuegos de artificio en la cabeza en cuanto a las botellas cada una se hizo con un par de platos que se ajustaron apresuradamente al costado a modo de alas y de una guisa con unos tenedores haciéndoles las veces de patas comenzaron a revolotear en todas las direcciones si hasta aparecen pájaros logró pensar Alicia a pesar de la increíble confusión que empezaba a invadirlo todo en este momento Alicia oyó que alguien soltaba una carcajada aguardó entonces a su lado y se devolvió y se volvió para ver qué le podía estar sucediendo a la reina blanca pero en vez de la reina lo que estaba sentado a su lado era la pierna del cordero aquí estoy gritó una voz desde la marmita de la sopa y Alicia se volvió justo a tiempo para ver la cara ancha y bonachona de la reina blanca sonriéndole por un momento antes de desaparecer del todo dentro de la sopa no había ni un momento que perder ya varios de los comensales se habían acomodado en platos y fuentes y el cucharón de la sopa avanzaba amenazándola por encima de la mesa hacia donde estaba Alicia hacía gestos impacientes para que se apartara de su camino esto no hay quien lo aguante gritó Alicia poniéndose en pie de un salto y agarrando el mantel con ambas manos un buen tirón y platos fuentes velas y comensales se derrumbaron por el suelo cayendo con estrépito y todos juntos en montón y en cuanto a ti continuó volviéndose furiosa hacia la reina roja a la que consideraba la culpable de todo este enredo pero la reina roja ya no estaba a su lado había menguado súbitamente hasta convertirse en una pequeña muñeca que estaba ahora sobre la mesa correteando alegremente y dando vueltas y más vueltas tras de ella con su propio mantón que volaba a sus espaldas en cualquier otro momento Alicia se habría sorprendido al ver este cambio pero estaba demasiado excitada para que no le sorprendiera nada ahora en cuanto a ti repitió agarrando a la figurilla justo cuando ésta estaba saltando por encima de una botella que había aterrorizado sobre la mesa te voy a sacudir hasta que te conviertas en un gatito vaya que si lo voy a hacer sacudiendo mientras hablaba Alicia la retiró de la mesa y empezó a sacudir fuertemente hacia atrás y hacia adelante con todas sus fuerzas a la muñeca la reina roja no ofreció la menor resistencia tan solo ocurrió que su cara se fue empequeñeciendo más y más mientras que los ojos se le agrandaban y se le iban poniendo verdes mientras Alicia continuaba sacudiéndole sacudiéndola se hacía más pequeña y más gorda y más suave y más redonda y despertando y en realidad era un gatito después de todo ¿quién lo soñó? su roja majestad no debiera de ronronear tan fuertemente dijo Alicia frotándose los ojos y dirigiéndose al gatito respetuosamente pero con alguna severidad me has despertado ay lo que estaba soñando era tan bonito que hubiera pasado y has estado conmigo gatito todo este tiempo en el mundo del espejo oh ¿lo sabías todo lo que he soñado gatito mío? los gatitos tienen la costumbre muy inconveniente había dicho Alicia en alguna ocasión de ponerse siempre a ronronear les digas lo que les digas sí, sí tan solo ronroneaban cuando dicen sí y maullaban cuando dicen no o cualquier otra regla por el estilo había dicho lo que sea para poder conversar pero no ¿cómo puede hablar con una persona que se empeña en decir siempre la misma cosa? en esta ocasión el gatito solo ronroneó y era imposible saber si estaba diciendo si sí o si no así que Alicia se puso a rebuscar por entre las figuritas del ajedrez hasta que encontró a la reina roja entonces se arrodilló sobre la alfombra delante de la chimenea y colocó al gatito y a la reina uno frente al otro ahora dime mi nino exclamó batiendo palmas confiesa que te convertiste en esta pero no quería ni mirar a la figurilla decía luego Alicia cuando se lo estaba contando a su hermana volvía a la cabeza y pretendía que no lo veía se hacía como el tonto pero parecía de que estaba algo avergonzado de sí mismo así que creo que tuvo que ser él quien se convirtió en la reina roja siéntate un poco más derecho le gritó Alicia riéndose alegremente a ver si haces una reverencia mientras piensas que es lo que vas a lo que vas a ronronear ahora ya sabes que así se gana tiempo y lo levantó en brazos para darle un besito en honor de quien ha sido una reina roja copito de nieve mi favorito continuó mirando por encima del hombro y viendo al gatito blanco que se sometía aún con paciencia al meticuloso acicalamiento de su madre y cuando me preguntó ¿acabará Dina con su blanca majestad? por eso será que estabas tan desgreñada en mi sueño pero Dina te das cuenta de que estás fregoteando nada más y nada menos que a una reina blanca francamente que falta de respeto y en qué se habrá convertido Dina me gustaría saber continuó parloteando al hincia mientras se acostaba sobre el suelo poniéndose cómoda con un cobo apoyado sobre la alfombra y la barbilla descansando sobre una mano para observar a los lindos gatitos dime Dina ¿te transformaste en Dampi? ¿en Hamtidanti? ¿esa eres tú? pues yo creo que sí sin embargo será mejor que no se lo digas a tus amigos por ahora porque aún no estoy segura a propósito gatito si de verdad estuviste conmigo en mi sueño hay algo con lo que desde luego lo habrías pasado muy bien toda esa cantidad de poemas que me recitaron y todo sobre peces mañana por la mañana te daré algo que te guste mucho mientras te comes el desayuno te recitaré la morsa y el carpintero para que puedas imaginarte que te estás tampando unas ostras ahora veamos gatito pensemos bien ¿quién fue el que ha soñado todo esto? te estoy preguntando algo muy serio querido mío así que no debas de seguir ahí lamiéndote la patita de esa manera vamos como si Dina no te hubiera ya dado el buen lavado de la semana ¿comprendes gatito? tuve que ser yo o tuvo que ser el rey rojo a la fuerza pues claro que fue parte de mi sueño pero también es verdad que yo fui parte del suyo ¿fue de veras el rey rojo gatito? tú eras su esposa querido de forma que tú deberías de saberlo ay gatito ayúdame a decidirlo estoy segura de que tu patita puede esperar más tarde pero el exasperante menino se hizo el sordo y empezó a lamerse la otra ¿quién creéis vosotros que fue? fin ¿quién? ¿quién? Gracias.